J Balvin, J Balvin. No, 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 sí, no, 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 se lo chingo, güey, o sea... Le entiendes más a Billie Eilish, que no sabes, güey, que suena que... No, sí sabe, ella tiene un cover de Carla Morrison. Jordi, güey, Jordi. Ay, no, no, no mames, no me... No, no, estas secciones se acaban hasta que me cuentes lo de Jordi. Pues por ahí está, y Mario Kart, que pues eso es como... Sale... No, perdón. No, no. Sale este viernes... Grom está enfermo, es el Call of Duty de los navegadores. ¿Qué les pare... Peliculón, la neta. Yo, la neta, sí, voy a decirles, para mí me encantó, pero ¿qué les pareció? Yo le doy un 8, 7 de 10, la neta. Es como un fan de Batman, la neta, sí. O sea, yo esperaba un poquito más. ¡Seguro el padre! Iniciamos. Iniciamos? Ok, perfecto. Y bienvenidos a otro Zeno Show más, aquí en su lunes, como siempre. Él es David, él es Mario, él es Javi, yo sea su servidor en este... Zeno Show especial, que esta vez no hay invitado especial, desde hace ya tres meses. Hay un invitado especial, se llama MarioX23. ¡Ah, sí! Porque no estuvo en la disierta, pero es mi invitado especial, MarioX23. Síganlo todos los martes, en los martes con M de Mario, pero con S de Sonic también. Los martes. Creo que es el único que tiene una... Y termina con S, MarioX23. ¡Marios! Sí, mira, miércoles, le digo, martes, Marios, sí, cierto, terminan igual. Así es. Con M y... Saludos al trompetista que nos está despertando en este bonito lunes, está tocando la canción de Titanic. No la van a escuchar a lo mejor, pero yo sí. No. No, de hecho no se escucha. Aquí también creo que están cantando canciones de Vaselina, creo. Ah, pero no fueran tus perros, porque eso sí. Hablando de Vaselina, hoy en el seno chisme, Jordi Rosado. No, no sé, pero no vamos a hablar de... Hoy no vamos a hablar de Luis de Llano. Bueno, no, no, sí está bueno, güey. ¿Qué le pasó, Jordi? Yo no me lo sé. Y tampoco me sé el chisme de... Tampoco me sé el chisme de... Digo, el chisme de... Calle 13 con el... Ah, ¿qué pasó, güey? ¿Cómo que...? No, manches. Ocho minutos. Nomás son ocho minutos para que entiendas el chisme y ya. Pones un video, güey. Pero bueno, güey. No, pero sí está bueno, la neta. Sí está chingón, güey. Destruyó el segundo, güey. Ya lo entiendo. O sea, este Calle 13 está pelado con quién. Con J Balvin. Se chica todos, pero al final es... A J Balvin. J Balvin. J Balvin. J Balvin. Y le dijo que estaba pendejo, pero en su léxico de allá. Entonces, la neta, no sé. No me acuerdo cuál era la palabra. O sea, no sé si le insultó o si lo alabó. No, no, no. Sí, no, no, no. Se lo chingó, güey. O sea, ¿sabes de cuenta que... No, manche. Es una canción de... Esos eran ocho minutos. Todo el tiempo estás escuchando la canción y estás... Uuuu. O sea, porque no es tranqui. No es como de... Ah, hay un güey que conozco de pelo rubio. Que está todo tonto. No, no, no. Le tira... Con tubo. Ah, ya, ya, ya. Es una canción, entonces. Sí, sí, sí. Recordándole que él hizo canciones para Pokémon. Así abre, así abre. Sujite canciones para Pokémon y Bob Esponja. Para Bob Esponja. Sí, valió madre, güey. O sea... Ajá. Yo estaba suplicando que no mencionara la mamada que hizo con Metallica, porque genuinamente me arrepiento, la neta, cada día somos mejores y sí me arrepiento de los shows en los que dije que no estaba tan mal esa mamada. No, sí está cool. Es de sabios, es de sabios cambiar de opinión. La neta, debo decir, mira, es como cuando escuché Lulú de Metallica con Lulú. Ay, hijo de su madre. Es un buen disco, es un buen disco y ya después los que dicen, no, qué horrores. Eso no es parte. Bueno, ya vámonos a la siguiente sección donde hablaremos de cualquier otra cosa, menos de los traumas de la infancia de este señor. De Javi, sí. De este niño viejo. Este, no, pero sí, es un video chido donde se destruyen la carrera de J Balvin. Bueno, que no lo va a hacer mi cosquilla, nada más se desahoga. Ajá. Es que son como, ¿cuánto que son tres secciones? Que las dos primeras se chingan en general a todos los argentineros, ¿no? Que la industria, sí. Ajá, la industria. Dicen que, pues, la verdad no saben hacer rap, que es pura forma de lo que hacen. O sea, básicamente eso les dice. Y ya en la tercera parte, un vato ahí en el fondo le dice. Ah, pues, chiquete, ella igual me dice. Sí, sí, sí. Ah, pues, va. Y ya la tercera parte es directamente ahí. Y está bastante... O sea, no te la puedo decir ahorita. Es como que cada vez que le empiezas a escuchar. Oh, este güey. Ok, ok, güey, 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 ese chisme. Entonces, sí, porque dije. Algo está pasando, no entiendo que quién está peleando con quién. Porque vi que calle 3 está... Bueno, este residente estaba saliendo abrazado de Combat. Bunny, dije. ¿Cómo? O sea, ¿a quién le está tirando el...? ¿A poco? Entonces ahora ya también, este, Bad Bunny ya es, este, team residente. Porque ellos dos tienen, creo, un disco juntos, ¿no? Bad Bunny y J Balvin. Es que Resident y Bad Bunny estaban abrazados y dijeron, a ver, este... Y le estaba tirando como algo a este J Balvin. Pero en su léxico, entonces no entendí muy bien lo que le estaba diciendo. En su léxico. Y entonces, este... En esta variación extraña del español reggaetoneado. Exacto, y este Bad Bunny dijo, no, yo no... Bueno, en su léxico también dijo, yo no me meto con él. ¿A poco vuelve a... Él es como mi amigo y le mando un abrazo y ya. Es que no le entienden. Hay esas partes que no le entienden si le están buriando o lo están hablando. Es que si hay incluso hasta un tren de memes y videos en internet donde dicen, oye, tú sabes español, ¿verdad? ¿Me puedes decir qué dice esta canción? Y le pone una canción de reggaetone y es de... Sí, no, es que eso... ¿Qué? Es como la canción que hizo Billie Eilish con... ¿Qué fue? ¿La Rosalía? Creo que fue la Rosalía. No lo sé, sí. Que empiezas a escucharla y en las partes que se supone es español, que es Rosalía, te quedas como... Empiezas a dudar de tus conocimientos en tu propio idioma. Ajá, ¿yo sé español o...? Yo a saber español o todo el tiempo... Tal vez ya estás muy ruco para entender el español de la chaviza. Le entiendes más a Billie Eilish, que no sabe... No, sí sabe, ella tiene un cover de Carla Morrison. No sabe, no es el lenguaje principal. ¿Tiene un cover de Carla Morrison? No sabía eso. De cuando empezaba... Ah, sí, sí. Wow. O sea, un video súper viejo, antes incluso de Bad Guy. Antes de que se pintara el cabello. Ajá, un video muy casero de ella tocando la guitarra y cantando una canción de Carla Morrison. Bueno, bueno... Es que no, niñitos, Billie Eilish, Carla Morrison cover. Pero le entiendes más a Billie que a Rosalía, ¡Rosalía! Y Rosalía, la de español, dice. Es que además es un español de España muy tumbado, muy flamencudo. Y le meten mucho sazón. Y ya no se le entendió nada. ¿Quién le estaba en catalán? Sí, exacto. Ah, a lo mejor, a lo mejor. Ah, igual y... Ajá, igual y... Mejías está en catalán, igual y por eso no lo entendíamos ni madre. ¡Ay, qué atalán! Pues no sé, es que la neta, yo no ubico la rola, entonces... Ya había venido a Rosalía. Es pinche español porque ya empiezas a ver la letra y está en español. Pero habla bien español, cabrón. También hay veces que uno escucha rolas y la neta no le pones... O sea, como que en tu cabeza suena, pero nunca le pones atención a la letra. Y cuando tratas de recordar... Oye, ¿qué vergas decía esta canción? Hasta que te la pones y dices... Ah, no mames, que eso dice esa rola, güey. Sí, me pasa con muchas canciones guapachosas... Que de repente dices... No manches, esta letra está súper incorrecta. Está de Wataberry, Gosu. Ah, la de Wataberry, Gosu. Esa está cañón. Cada quien interpreta esa rola como quiere. Ajá, que es Wataberry, Good Soup. Ajá, exacto. Yupi pa' ti, yupi pa' mí. Yupi pa' mí. Wataberry, Good Soup. Ajá. Y nadie, nadie la cantaba así. Pero bueno, pasando a otras cosas, amigos... ¿Cuáles son los temas de hoy? Jordi, güey, Jordi. No, no mames, no me... No, no, esta sección no se acaba hasta que me cuentes lo de Jordi. Por tu culpa, por tu culpa, güey. Ya me puse a ver yo los videos de Jordi y digo, nomás está en chulones, güey. Es que... Güey, es un... ¿Dónde lloran todos? Ajá. Como Jordi... Güey, Joaquín Cosío entró como un hombre y salió con un amigo. Y yo... Ok, ok. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con Jordi ahora? Ajá. Es que, bueno, en primera... La PGR, güey. Básicamente ese es el pedo. Ajá. Es la PGR. Ese güey ya es una institución. Las personas que van a entrevistarse con él no saben a lo que le entran, pero, como dice Javi, entran siendo una persona y ya salen con todos sus trapitos colgados en el tendedero y le dije a Javi el domingo, estaba yo viendo YouTube y me apareció el video de Jordi entrevistando a Luis de Llano. Yo tengo el backup, yo no conocía al vato físicamente, pero tengo el backup de que en los noventas ese güey y toda la industria de la tele en México, pues eran los responsables de, pues, de abusos y cosas feas con las actrices y esas cosas. Molotov les escribió una canción. La canción de... El carnal de las estrellas. O sea, desde los noventas se sabe que este güey es un cochino. Y yo dije, no mames que va a entrevistar a este todo lo que le va a sacar. Y pues, bueno, la entrevista sí está un poco polite hasta que toca temas muy específicos como el catálogo de las actrices de Televisa. Dice, sí, o sea, sí había un catálogo, pero era para que los productores escogieran a sus actrices para sus telenovelas y no sé qué. ¡Nepé! ¡Nepé! O sea, sí había, sí había un catálogo. Y ahí estaba Lucerito y estaba, este... Verga. Y era como de que sí, y que había packs que era como de, ah, si nada más quieres que te acompañe a una cena, es tanto. Si quieres que te acompañe a que te acompañe toda la noche, es tanto. Y eso sacaron ahí en el... No, en la entrevista no, pero eso ya se sabe de antes, de que, este... Ah, ok. De que, pues, es que... Nada más que no lo había confirmado. Hoy en día, como la tele en México ya está súper deconstruida, pues, ya muchos actores y actrices que tenían sus, este... Sus exclusividades en Televisa o TV Azteca, pues, y que ya ahorita ya no tienen nada y lo único que les queda es YouTube. Y que creo que les va mejor en YouTube. Pues, ya no tienen, ya no tienen, este, necesidad de esconderse. Y, pues, por eso ahorita Jordi les está sacando la sopa. O sea, es como, tú que ya no eres de Televisa, ven y cuéntanos la porquería que te hicieron en los noventas. Y, pues, todos están desahogando cañón. Y, pues, este güey, este, Luis de Llano, confesó que tuvo una relación. De dos semanas, dijo él, con Sasha Sokol, extinbiricha. Este... Y después de la entrevista, triggerearon a Sasha diciendo, güey, este vato abusó de mí a los catorce, que no mame. Y tuvimos una relación como de dos, cuatro años. Güey, no mames. O sea, que no mames. Y que entró la... Porque lo tuiteó. Y la policía, la, este, de la Ciudad de México, le contestó el tuit. Y es como de, oye, acércate con nosotros para darle seguimiento a este pedo. Y, pues, ahí, güey. ¡Ve! ¡Órale, güey! Y, pero, pues, está bien. Está bien que paguen los que tienen que pagar. Sí, lo más chistoso es eso. O sea, al día siguiente, domingo, ya lunes, proceso, Aristegui, el Universal, plumas atómicas, animal político. O sea, todo. Todo el mundo citando la entrevista de Jordi. Pero, los culeros no son tan chidos como para decir, vayan a ver el video de Jordi. No, no, no. Entonces, en entrevista, en entrevista, Luis de Llano confesó. Bueno. Güey, digan que fue Jordi. Pinchero nacional. Siendo pragmáticos, lo cierto es de que yo creo que ya tiene más alcance las entrevistas de Jordi Rosado que cualquiera de esos medios. De esos medios, claro. Sí, sí. O sea. O sea, estoy pensando en empezar a ver, ¿no? Mira, yo que apenas le entré, Mario, sinceramente, los dos que me ganaron, así, este, fue el de Joaquín Cosío y el que le hicieron a, este, ay, ¿cómo se llama este estendopero que es bien chingón? Se me olvidó ahorita su nombre. ¿Franco Escamilla? Sí, Franco Escamilla. Es que está bien padre porque. ¿No te caga Franco Escamilla? Sí. Ah, bueno, entonces, el de Joaquín Cosío. Está padre. El de Adal Ramones. El de Adal Ramones, vela. También está. El de Adal Ramones. Eso ya lo vi, eso ya lo vi. Eso me lo mostraste. Y se me quedaste de, ay, güey. O sea, es que hay unos que tienen historias así como que, ah, no mames. O sea, ver como raza que sí le estaba, sí le estaba yendo de la verga y como le fueron como creciendo y metiéndose. Y luego tienes a viejos cochinos como palazuelos, güey. Es que, güey, yo no soy fan de palazuelos, pero la vi y la entrevista está buena. El, 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 el güey, el güey de la bombita, ¿cómo se llama? Luis García, ¿no? Algo así. El del, el del nepe, el que se erecta artificialmente. El que sí, el que sí. Ese güey lo entrevistó en su casa en la playa. El vato saca una pistola a media entrevista y empieza a tirar hacia la playa así. El, el viejito, ¿no? Ah, güey, es, es. Y le sacó un pedote al Jordi. Es que, ah, ¿qué es este güey? Imagínate que te la saque en el medio de la entrevista. A mí me haces. Mira, Jordi, es este. El único mozo que está aquí es este y lo tengo yo. O sea, ¿quién quiere, quiere saber la única bombita que no, que no, este, erecta este fierro? Y ya. Cuando entrevista a Javier en Cosán, güey, va a llegar y va a decir, te voy a enseñar el verdadero chupacabra, si fuera chingada y huevos. Entonces, ¿qué preferirías? ¿Que se sacara el nieto que se sacara la pistola? Pues depende, ¿la pistola está cargada? Sí. ¿Qué opciones tan culeras, güey? Pues depende. Si no tengo que mirarlo al ojo, todo está bien. Y es que también ese güey está sacando, o sea, es contenido millonario. Este video de Luis de Llano, ya de tener sus milloncitos al día de hoy, le calculo unos dos mínimo. Y luego sacó un video justificando por qué sacó la entrevista, porque obviamente hubo polémica. Y ese video casero que sacó con su teléfono y lo subió a YouTube, ya tiene su millón de views. Money, money, money. Ese güey ya, ya alarmó. Y es lo que te digo, ya no es de Televisa, ya no es de Teve Azteca, es el canal de Jordi. Y ese güey ya, ahí la está armando. Ahora le es el que no supo transgreder. Se quedó en los noventas. Hay que recordar que este hombre también es el escritor de una de las novelas contemporáneas de nuestra generación. ¿Qué hubo le con un cuerpo? Versión para ellas y para ellos. Que está la lista de lectura recomendada de la CEP junto con Cañitas. Y también la del Ligue, ¿no? También hizo algo del... ¿Qué hubo le con el Ligue? Sí, he de confesar que precisamente por esos materiales literarios, mucho tiempo yo tuve estigmatizado a Jordi, pero quiero decir que lo perdono por el contenido de ahora. Yo pensé que iba a decir que gracias a él me encontré a mí mismo y en mi cuerpo. Y no lo venía preparado, pero tengo los dos libros aquí. De los pispiotes, que hay pispiotes de diferente forma y jugadas. Pispiotes. Y unos tienen ojos y otros no, y otros son típicos y así. El circuncidado, el pellejudo. El tamaño no importa. El pispiotes de cheto. Oye, yo lo juzgo desde que se comían los mocos de los otros en Big Brother VIP, güey. ¿Se comían los mocos? ¿Se comió los mocos de alguien? Están haciendo la que llamas Big Brother VIP y de pronto no sé con qué chava están así. Y le agarra a los mocos y se los coño, güey. ¡No, qué feo, cabrón! Mira, esa es una pregunta interesante para entrevistarla a la hora que venga al Cenoshow. Oye, ¿a qué sabían los mocos de la chiva? Creo que no estaba la chiva. Aquí me hacía una pregunta para ti. ¿De quién? ¿Quién estaba en Big Brother VIP? ¿De Galilea, Montijo? ¿Estaba Galilea? Seguro sí. ¿Por qué recuerdan esto? Porque me trabó, cabrón. Porque yo me trabó. Porque de todas las cosas. Porque entonces dice, me gusta comerme los mocos, dice Mario. Es que, güey, una cosa son los tuyos, güey. O sea, dices, bueno, está bien, güey. O sea, llegar así con la morra y decir, aguanta, vara. Es que si no, no me prendo. Tal vez fue una forma de ligar de Jordi. Dijo, pues igual y así se prende, ¿no? Dijo, a mí me prende que se coman mis mocos. Y fue como, para cámara. Si voy, dice. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Uno hace estupideces por calentura, amigo. Bueno, yo creo que con esto ya orientamos a toda la gente que tenga menos de 18 años. No, no, no. Y además también toda la gente que nos está viendo de Sudamérica, del resto del continente. Es como de, ¿quién es Jordi? Vayan, vayan y busquen Jordi. Y voy de parte de ese nomenoide. Busquen carrera de Botargas y sabrán. Ah, está bien chido. Jordi es la vejita. Próximamente carrera de Botargas en su nomenoide. No mames. Exacto. Estaría chido. Mario difastado de Sonic, David de Mario, Javi de Waldox. De viejo pedorro. De viejo pedorro, sí, sí, sí. Bueno, en una de las entrevistas de Jordi, la que está con Franco, le saca la sopa un poco de la carrera de Botargas. Y dice, no, a ver, ya neta, si te enchilaste, Jordi. Dice, sí, güey, que era una parte de la uña. Es que le pisaron el dedo y le volaron la uña. Ajá, exacto. Que de un pisotón, el potro. Era el potro del Toluca. Que le pisó el pie y que le voló la uña del dedo gordo. Y yo ahí se enojó y le dijo, creo que le empujó algo. Ajá, sí que le pegó la uña del dedo. Sí. Y nada más se le mostró la cabeza. Pero pues le pegó a la Botarga. Le dolió más a Jordi. Igual no son Botargas, son personas así. Animales antropomoros. Ajá, ajá, ajá. Nada más Jordi. Nada más Jordi se... Ajá, andale, era Bojack. Nada más Jordi se infiltró ahí con su trajetito de abejo. Pobre. No mames. Bueno. Pues, este, esta semana... Eso pasó con Jordi. Y esta semana lo de lo que también pasó. Ojalá se resuelva el tema de... De Llano y lo embote, y lo entambe. No va a pasar. Spoiler. Ah, no, creo que es muy poderoso, ¿no? Sí, está cañón. No, pues el que estaba... Pues Sergio Andrade, güey, que tuvo todo este pedo con Gloria. Está libre, ¿no? No, no, solo está libre, güey. Tiene un canal de YouTube. No. Donde él está... Creo que hace poco se hizo viral porque está en la playa y hay como personas. Dicen, aquí todas las mujeres están bien gordas, como me dan asco. Es como de, la puta, si eres hijo de perra, güey. Y aparte, pa' colmo, los comentarios tiene como de el maestro Andrade. O sea, ¿quién pitos, güey? Es una secta, ya. Es una secta, pues es una secta. Sí, no, no, qué horror. Hay gente que en verdad queda en el trabajo de ese güey. Y es que tiene canciones también en su canal de YouTube. Tiene canciones de él cantando horrendas. Sí. Canta. Pues según, güey, según yo nada más era un proxeneta, pero aparentemente también cantaba. Y hablando de viejos cochinos, el último cochino de la semana fue el cantautor mexicano Edgar Osweransky, que se le hizo divertido decir que prefería irse al tambo por temas con morritas que por, este, que por crímenes de verdad o algo así dijo. Y pues ya lo tacharon de pederasta y le cancelaron. Ah, sí, es cierto. Pero es que lo que es que no se entendió. O sea, o sea, o sea, o lo mejor el hijo, dijo, ah, no mames, con esta frase me voy a ripar. Cuando el mundo va a entender que es una broma. De esas veces que dices, no mames, o nada más chido en mi cabeza. mejor en mi cabeza ya ni modo me imagino cómo estaba ahí el condado de no pues prefiero que me metan a la cárcel por estar con una menor que me mete a la cárcel por un asesinato abajo está calima de huevo pero si también hay entrevista de jordi de calimbas en su mente pensó que calcetín con rombos manatán y esté apoyando a alguien terminó la frase y dijo lo dije lo pensé que pitos dije ayer como el meme del niño de la pero pues mira siempre piensa eso pues apuñaladas en el igual mario se va a aventar uno igual que se acuerdan cuando este pendejo dijo esto y él y regresando un poco el track la semana sí es bueno igual se no chisme sin chisme porque fue el día de mario sin anuncios bueno en realidad no uno bueno pero mira estás de acuerdo estás de acuerdo que los anuncios fueron como cuando es tu cumpleaños y tus papás no te llevan pastel pero tu tía primos y como de que tu papá te ignoró completamente pero tú tu primo el que el chido y tu madrina la de eeuu si te llevaron cosas y si o sea bueno en teoría el de la tía de eeuu pues ese sí es un poco porque los papás son los que tuvieron que haberlo fue con el papá que dijo bueno hace el pachango acá pero sinceramente pues yo sea en cuanto a juegos no no se nació mi madre es que los oferta también oferta no es en la que era un 20 era un 20 tiktok para hacerle la gente que para que viene para que viene el vídeo no iban a nunca anuncian nada en mario de ahí sólo anuncian merch así que vayan a tiktok justo ahora aquí vamos a dejar el link el link debe salir voy a hacer un experimento y si lo logro va a aparecer ahí si no pues no el link de que a tiktok a tiktok pero pero sí o sea justamente nada no dijo nada nada más sabían como ofertas que la neta pues está bien pero hay es un buen set weight en el sentido de eso es una buena oferta 2 o 5 por ciento 33 por ciento wey pero el pez que ese 33 por ciento vale madres porque significa que aún así los juegos y esto como en 800 varos acá no es una verdadera oferta pues ya es como 500 va bien mira si estuviera en 500 varos igual si me pensaba no si me lo voy a comprar pero ya no tengo tienen hasta bueno hoy lunes todavía hay chance pero estaba hasta el 13 hasta el domingo 13 mientras más me la mamás más me crece lo vi venir lo vi venir es que es un pedo de todos los jóvenes esas madres no bajan o sea pinche de club way salió hace seis meses y ya está como en 200 varos en este incluso juegos chingones es más horizon creo que la semana ya estaba bajado y pinche nintendo dice en fin te llegas en contra de god of war que fue en 200 pesos 200 varos desde que digo yo creo que los desarrolladores no les late pero también si es una mamá de coño ofertas y como que hiciste en oferta wey pero ya tienen un chiste en como cinco años de oferta además por ahí alguien en tiktok me dijo que el que hicieron verdadero frente un que estaba barato en el de mario los rabbits pero la neta no me no me puedes investigar en pero es que es porque es lana de ubisoft yo lo compré como en 200 varos una oferta así como de 200 varos y yo lo compré así cuando cuando hubiese bien intentas si tu juego basta vas a ganar un 80% pero voy a poner en oferta si bueno para el nuevo pero si hacen cuanto a juegos realmente los únicos dos anuncios que hemos recibido hasta ahora relacionados con mario fueron de otros eventos que es en la expansión de mario kart y mario straight ya cuando salen las pistas de mario kart a finales de marzo es que según a finales de marzo finales de marzo pero pero van a salir como como dlc o sea va a haber como el primer batch luego no van a salir todos de putas que está bien o está bien en el sentido de que yo creo que lo que van a querer es como mantener que la gente se quede jugando más el juego pero pues por ahí está y mario kart que salen no perdón no salen este viernes ya tenemos ya tenemos los trim para el viernes amigos a ver si si quiere no porque no 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 ya me lo voy a comprar me lo compré en el fin de semana viejo copedorro en el torneo de ganados no sí pero no tengo mario se lo compraría lo compramos en buena vista en buena vista y una tienda de juegos usados yo creo que mario kart es el tipo de juegos que eso sí abundan en los juegos usados que la gente los vende pero quién sabe no creo que este es que no mames mario kart sigue vendiendo y por eso no baja y porque mira yo yo lo quería comprar para 310 y en 310 no bajaba o sea estaba en 800 bar los 900 bar los mercurí los mercurí si van a salir los mercurí es la hora de estirarnos oye este yo tengo una historia con mario en navidad en el 2013 bueno fui con mi familia y era navidad y el niño mi sobrino era que tiene 6-7 años y dijo yo pues podemos ir a comprar un juego porque tenemos cupones no de game planet de allá que era el cual era el game shop ¿cómo se llamaba? Game stop Game stop llegaron y todo y ya llegamos así que no lo vieron en el stand el mario kart ya fueron con el señor no si tenemos nos queda una copia y la sacó así se la mostró al niño pero el cupón que tenía no servía para ese juego y lo iba a salir en precio completo y mi prima fue de no no te voy a comprar no nunca yo yo a su edad terminó a los 6-7 años me hubiera destrozado porque navidad güey quieres el mario kart y nos lo van a dar y mi sobrino fue como cuidando el tu esposo ah bueno ah bueno si pues los que estaban sufriendo por el señor acuerde como se lo van a dar a navidad bueno iré a jugar fortnite me compres viva que es gratis wow estos niños ya y así es como nacieron los niños que aman fortnite si cuando sus papás no les compraron su mario kart si pues es que esa madre es gratis como compites contra eso es gratis hasta que quieres tu skin del chavo del chapulín colorado así hasta que salgan skins de nintendo y entonces ya es como de a huevos y conseguí mi mario kart porque ya subes a tu mono disfrazado de mario a los carritos y ya bueno regresando yo creo que un poco al evento de mario yo yo creo yo quiero saber la opinión genuina de david porque anunciaron un nuevo expansión del set de los de los lejos como ya vieron en las nenas de este wey este que yo sé que estas series que es la que expandieron no son las favoritas de david pero que te parecieron a ver mira ya salió lo que yo temía que sacaran que es el exacto que es el que el mio si tiene billetes pero pues ninguno de ajolote wey tengo de mariposa monarca este que y el y el típico benito pero el benito viejo que no vale nada el ajolope esos osea colope esos guárdalo porque ese va a ser legendario cuando benito ya nunca regrese este pasó lo que temía que es que sacaran el castillo de peach lo bueno es que salió en la versión que yo no consumo lo malo es que pues tengo un ahijado que si le estoy comprando todos estos sets se lo enseña el papá que es como ya viste lo que va a salir y fue como de verga y lo peor en agosto en agosto es el cumpleaños del morro nooo y va a salir en agosto esa madre si es que van a sacar otra figurita electrónica ya esta mario esta luigi y ya viene peach y esta bien chula de bonita y de que ya de hecho pensamos en un contenido estaba platicando con avi y uno de los contenidos va a ser un este un mod de esa peach pero de daisy la vamos a comprar dos y una la vamos a hacer pedazos la van a pintear así ajá exacto wow que chido eh a ver que tal sale eso estaría chido ok ok muy bien pero va a ser comprar dos piches esto osea hay compromiso si pero se se compra por separado exacto 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 no tres por el niño osea pero esa madre se compra por separado o vi dentro de la osea se compra el mundo no mames lego dice aquí esta el set donde viene peach y aquí esta el set donde viene su castillo jajajaja osea es que lo que tienes que entender es que digamos que estos legos esta raro porque es como otra manera de jugar lego porque tienen estos personajes que tiene unas pantallitas en la cara es mario maker live action mario maker live action tu construyes el circuito y puedes usar este personaje que tiene un un rfc como un nfc ya había creo que nada mas había mario y luigi no que ahorita acaban de agregar si al mario lo para sobre piezas o soportes que son color rojo pues se quema en verde sale como que esta en el pastito si es amarillo como en el desierto osea reacciona mucho con colores y con códigos y tambien reacciona al a la tele del nes y al cubo de mario 64 ah no me si di que hace osea cuando esta con el sale música de mario 64 esta muy cañon porque yo no se donde como osea bueno eso significa que dentro del netcode de ese pinche muñequito se actualiza de alguna manera es que bajas la aplicacion y si la aplicacion del telefono se actualiza como que ese mismo la aplicacion del telefono le pasa los ratos al mono o algo asi yo la verdad a mi me pierden un poco pero a mi me volo la cabeza de que paras a mario en el cubo de mario 64 y hay estrellas ocultas que se activan cuando lo paras en ciertos lugares que no tienen necesariamente un codigo osea nada mas es pararlo pero como chingados funciona esto como el muñeco sabe que esta en cierto punto porque lo paras en parte en parte es musica de mario 64 estaba mas complejo de lo que creia es que es que siempre esa madre a la vez y dice ah pues es un pinche monito con ojitos que se mueven y ya pero ellos ya estan en el siglo 24 No tendremos Switch, 4K o LED, pero tenemos un pinche Lego más inteligente que tu iPhone 13. Un Lego inteligente más que tú. Sí, está bien cabrón. ¿Cómo me gustaría ser niño, Aurel? Con dinero. Sí, güey, no mames. Niño con sentido. Estarías jugando Fortnite. Estarías jugando Fortnite. ¿Y qué es eso? O sea, bueno, pero también él podría vivir una época donde él es niño y él podría ir disfrazado de Sonic sin que nadie lo juzgue, porque sabemos que lo hace, pero sin que nadie lo juzgue a ver la nueva película de Sonic. Así que llega ahí. En la merceta, ahí está Mario. ¿Quieres ir rápido? No, no, otra vez llegó Mario. No, es que no soy así. No, no, no. Claro que sí, güey. Mira, yo te respeto y te quiero, amigo, como eres, y por eso no me voy a avergonzar de ti. Porque te quiero, güey. ¿Y cuál fue el segundo anuncio, entonces? Porque nomás aquí estamos hablando de la tía de Estados Unidos. Y dijo, ah, miren, es el día de Mario, vamos a anunciar un relevo de Peach. Sí, bueno, básicamente el gran anuncio es de que los planes no se van a tardar tanto como yo creí que se van a tardar, de que se va a abrir Super Nintendo World en Universal California, que ese es como el otro gran evento que anunciaron. Que de hecho, según yo, el Mario Day es más un invento gringo que algo de Nintendo, Nintendo. Sí, es un poco, pero luego sí se abordan, porque cuando fue el cumpleaños ahí se lanzaron merch y todas esas cosas. Ajá. Pero, pues, estuvo cool, estuvo interesante. Aparentemente sí fue como algo de los fans americanos. Ajá. En el futuro es más fácil irme a Japón, al Nintendo World, que sacar la visa. Ah, sí, eso está bien cabrón. Ya están haciendo realities para sacar la visa, ¿no? Ajá, dicen amigos que nos están escuchando que ahorita sacar la visa puede llevarte 500 días una cita. Más, 500 días con ella. Es lo que dura con, lo que duró con eso. Pero, merci. No, tú renaces. Pero, ¿quién sabe si él se paró? ¿Nos estás viendo bien? ¿Nos estás viendo bien? Oh, Dios. Sí, nos paramos un rato. Es que, por eso, cuando te aceleraste, pero bueno. Te aceleraste y comenzó a acelerar. Ay, eso no va a salir, maldita sea. Sí. No, no va a salir. Pero lo experimentamos nosotros. Es como el 3D del 3DS, que no lo ves hasta que lo tienes en mí. Que nadie lo ocupa, sí. Mi hermano lo ponía porque no quería que lo viera a jugar. Entonces, como te ponías al lado, lo prendía para que no viera a nadie. Fue como que, castro. No sé, ¿por qué no quieres que vea? No, no sé, como que le estaba jodiendo. Así dijo, ah, chinga tu madre. Y fue, ah, qué culero. ¿Y qué estaba diciendo, Mario? Es que ahí nos glitchemos. Mario estaba diciendo algo. De los 500 días, ¿no? Así que, ahorita, ahorita, habrán sacado una risa. Y, chicos, aparte de eso, 3D del 11, ¿no? No hay desnudados Sputnik. Entonces, también no podemos entrar. Bueno, en teoría, eso no es mucho problema porque para entrar, en realidad, de todas maneras, estés o no vacunado, te piden una prueba de antígenos. O sea, no importa si estás vacunado o no. La única cosa es que necesitas, de todas maneras, llevar una prueba que no tienes COVID. Entonces, eso no es mucho problema. No, pero... No, y según yo, ya iban a regularizar ese tema de que ya no importa la vacuna que traigas. Pues, es que, ojalá, pero por desgracia... Bueno, ahora con la guerra, ¿quién sabe? Por desgracia, estábamos, este... Hace rato, es que hace un año, estaban como chingando de que, no, pinches rusos chinguen a su madre. Y ahora todos, unánimemente, están diciendo, no, que sí chingan a su madre los rusos. Entonces, yo sí veo difícil que digan, ah, pero sí vamos a aceptar. Espero que no sea el caso, pero, pues, sí. No, ya, pero... Tenemos, este... Mira, mi llave, ¿sí? ¡Guau! No, yo también tengo uno igual, pero no sé dónde está. Yo no sé de dónde lo saqué, pero lo tenía y dije, ay, yo lo voy a usar por mi llave. Ah, no mames, ¿por qué dices? ¿Por qué dices? ¿Sea la i? No, mira, ya, ya, aquí se lo borró, se lo borró, digo, este... Es igual, yo tengo dos de esos, uno lo tengo guardado ahí, así, sin abrir, y tengo otro... ¿En qué venían? ¿En qué lo daban? ¿En Smash o algo así? No, 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 ¿lo comprabas así? No, yo no lo compré. O tal vez en algún juego de Mega Man que compras, tal vez. Sí, sí te lo robó, güey, sí te lo robó. Yo te lo robé. O ya, no, o ya, supuestamente no lo... Ah, bueno, tienes dos, uno está cerrado, nada más abre el villar. Exacto, sí. Es que tenías dos, dice, vi que tenías dos, y pues me llevé uno, se vino fácil, como cuando eras pequeño, ¿no? Pues ahí tenías dos, ¿para qué quieres dos, güey? No, mames, yo de niño si era así, iba a la casa de los primos y decía, ay, pues tiene un chingo, y me los llevaba aquí en la cabeza, así. A mí sí me hacían así, güey, yo luego ya no estaba en mi Digimon de plástico. Que casi traducción. Digimon de plástico ya no estaba, ni tenía que ir a la escuela. Pero todos los regresaba, todos los regresaba, era, mi mamá me obligaba, o sea, no, era por eso. Pero sí nos enojo, güey. Así era la vida, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Ahora te roban, ahora te roban el LUT. Sí, ahora, amigos, hubo un State of Play esta semana también. Ah, sí. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, nada espectacular, sinceramente no tuvo nada espectacular. No, pues obviamente no van a soltar los bombazos hasta mediados del año, que se tranquilice la banda. Sí. O sin comprometer a nadie, porque también es como, si salgo a lo grande, es como tienes que comprometerte a que mínimo ya tiene que ser el caso determinado. Sí, 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 sí. Si vas a tener lo que hay, tienes que rendir. Aparte, Seal, el episodio pasado, dijo algo muy cierto, que se me quedó mucho en la cabeza. Es que estuvo raro la estrategia de ventas, porque este mes estuvo bien cabrón para cualquiera que tuviera un PlayStation. Porque era como de, salieron juegos que indies que estaban padres, así como. Ah, salió Shifu a finales de febrero, luego te aventaron Elden Ring, luego te aventaron Horizon, y luego ahorita te van a aventar Tokyo Ghostwire. O sea, como que de pronto en el mismo mes decidieron sacar todos sus títulos y por ejemplo no. Marzo, ¿os he recordado en la historia de los videojuegos como el mes más abundante en mucho tiempo, no? Sí, pero tal vez demasiado, güey, porque por ejemplo seguro eso le afectó a las ventas de Horizon, porque Horizon salió el Elden Ring y lo sepultaron. Y luego, pero luego sale un nuevo juego, y o sea, por eso todo lo de Japón estuvo bien cabrón, porque era como de, ah, está Arceus, y luego Arceus lo desplaza Horizon, y luego Horizon lo desplaza Elden Ring, y luego en Elden Ring no sé qué chingados lo va a estar hasta ahorita. Ah, porque también va a salir este turismo, ¿no? Gran turismo, ya está. Justo escuché que las ventas de Horizon se se vieron afectadas por el Elden Ring, que no fue buena idea sacarlo a ese tiempo. No, 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 no le apinan los de Horizon, en el 1 lo sacaron con Bredo, y también les pasó igual. Pero han vendido, han vendido, porque al final de cuentas yo lo jugué ya uno o dos años después, y pues el juego sigue vendiendo, o sea. Pero el precio es de que las empresas quieren ver las ventas día 1, quiero mis millones ya. Sí, exacto, como las películas, así como que las necesitan ver, porque si no, ¿cómo van a saber si el juego sí rinde y todo eso? La verdad yo creo que fue excesivo, porque seguramente vamos a tener Marzo, luego Abril, Mario, no va a ver ni madres. Entonces cuando dices, güey, hubiera sacado Horizon en esas fechas, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, ya se me bajó el hype de Horizon, y es como de, lo voy a jugar cuando tenga tiempo. Ya, déjenme en paz. Que creo que es lo mismo con Mario desde diciembre, que es como de, yo voy a volver a jugar cuando tenga tiempo. Y me dejan en paz. Yo ahorita en Horizon voy bien, este, no, llevo mucho, y ya estoy en mi mona, este, nivel 16. Entonces. Yo me acabo de asomar, porque ahorita aquí está Bob jugando Horizon, porque queremos jugar el DLC, y no lo puedo jugar. Es que hay un trato ahí, ahí hay un trato. O sea, no lo está jugando con mucha alegría. Yo devuelvo su Switch, y él acaba, este, y él acaba. Exacto, exacto, hay un secuestro de por medio. David tiene sus V-Box, tiene una tarjeta con V-Box ahí, que dice, a ver. No, es que, genuinamente, el juego es muy bueno, pero ahorita no tengo ganas de volverme a chutar la historia base para jugar nada más el DLC. Ah, es que te tienes que fumar todo, porque el DLC te lo dieron en la versión que regalaron. A mí se me hizo más fácil comprarme la edición completa, que estaba barata, y fue como, ah, pues ya trae el DLC, pues lo meto, y ahí va a estar mi save file. Me dijeron, no, señor, este es otro juego. O sea, bueno, no es otro juego, pero sí es otro juego. Eso me caga, güey, porque, por ejemplo, igual para Cyberpunk 2077, yo ya tenía en mi, en la versión de Play 4, que es la que estuve jugando, ya tenía casi el 80% de los trofeos, ya me faltaban solo unos cuantos. Y dije, ah, pues me voy a esperar a que salga la versión de nueva generación, porque algunos tienes que repetir la historia, entonces ya aprovecho que el juego esté terminado para echarme la historia. Y lo pongo, ay, no, porque tú estás jugando en la versión de Play 4, la de Play 5 es otra versión, y yo tengo ahí cero. O sea, está mi save file, tiene todo ahí, pero yo lo voy a hacer un poco más fácil, porque muchos de esos trofeos son como, ah, pues nada más sabes, como 10, 3 cosas. Igual en Horizon mis trofeos están ahí, y pongo el juego y me dice, ¿tienes platinado el juego? Y es como de, ok, es como el meme este de Bob Esponja con Patricio, es como de, esta es tu cartera, sí, este eres tú, el de la foto, sí, tiene sentido para mí, entonces la cartera es tuya. No, no es mi cartera. ¡Aaah! Es una partida, güey, repítelo. Ajá, ajá. Te voy a repetir el juego, pero aún así sí es como de, ah, te mamaste, güey. Porque ahora menos ganas tengo de entrarle, güey. Digo, eso está desde también Xbox cuando tenías tu versión de Resident Evil 6, ¿no? Digamos, en 360, y ya te habías chitado todos los trofeos de Resident Evil 6, o ibas en el camino, y de pronto decidiste que lo quieres comprar ahora para Xbox One. Entonces es un nuevo juego con sus propios logros, que son exactamente los mismos que ya hiciste en 360, te tienes que chicar y tienes que volverlos a hacer, porque así funciona la vida. Sí, así me pasó con Resident Evil 5, mami. Sí, no, es que sí, sí te agacho, porque luego te digo, cuando ya estás en nada de platinarlo, hasta he dicho, tal vez juego la versión inferior, pero pues cuál es el punto, ¿no? Y ahí ya está, ya está de la verga, es como de, vale, madre, güey. Creo que eso ya lo han solucionado en juegos más modernos, pero no deja de ser una mamá, porque es una, según yo, lo han solucionado en algunos, no en todos, y es un volado. Y muchas veces lo que pasa es que cuando tienes un juego, la gente enferma que quiere todo físico, es como de, quiero la versión que ya trae el DLC físico, que tiene una cajita más bonita regularmente. Ah, ya, ok. Ah, ¿sabes dónde sí? En Sony Juanía. Ahí sí. Ahí sí te lo respetan. No, sí, te compras la versión. Pero es que, ve, esos son juegos indies, porque los indies sí saben, o sea, los desarrolladores indies tienen más la sensibilidad de un gamer auténtico que las grandes empresas que solo piensan en el cochino dinero. Y Xbox con PC, yo creí que iba, la PC iba a tener sus logros como logros aparte, pero no, si se combinan, entonces, digamos, si consigues uno en Halo Infinite con PC, se va directo, es logro para Xbox en general. Y de hecho, lo curioso es que también es entre computadoras, porque yo en esta computadora estaba jugando Mighty Ghosts, y después lo jugué en la computadora de Chilpancingo, y dije, bueno, voy a comenzar desde el inicio. Y no, me dejó desde donde justamente lo dejé el otro juego, fui como, ah, qué chido. Me dejó justamente donde estaba jugando en la otra compu, entonces está bien. Digo, no sé cómo funcione exactamente el Game Pass, pero está chido, o sea, si así te hace con todos los juegos. O sea, que no sé, que esté jugando aquí Halo, y después de mi, no pon tú, que tuvieron a Laptop Gamer, y me la llevaron, no sé a dónde, y nada más la abro, y digo, voy a jugar un rato, y tengo todo mi save, save de lo que estuve jugando con Halo, estaría chido. No sé si, yo creo que así funciona, pero pues quién sabe. ¿Y qué anuncios les hicieron vibrar sus colitas del State of Play? A mí creo que Tortuga es Ninja, y este juego de Square Enix, que no es Final Fantasy, que es de una chica. ¿Qué es Final Fantasy? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, al inicio me emocionaron porque pensé que iba a ser Dino Crisis, y mira, y pintaron pito nada más, porque no era, no era. Falta información, falta información, y puede que sea, pero está raro. Ajá, estuve viendo un video de Maximilian Dude, porque ya ves que ese güey es súper fan de Capcom, entonces, se supone que de hecho, la que está anunciando de, Ay, ¿ahora se puede hacer esto? Ellas salen Dino Crisis. Ajá, ajá. Entonces, creo que más bien, exacto, parece que la idea aquí más bien es que empezó siendo un Dino Crisis, pero luego empezaron a meter un chingo de madres, y dijeron, vamos a hacer una nueva IP. O sea, básicamente es como el sucesor espiritual de Dino Crisis, o sea, tiene todo eso, pero nada más le agregaron nuevas cosas. O sea, habrá que ver si esas cosas funcionan, pero... Que es que se ve muy multiplayer, y eso no está chico. Sí, pues habrá que ver si funciona, porque nada está seguro. O sea, se ve interesante, pero no sé qué, o sea, que para qué tanto de, ¿no? Por ejemplo, como el que jugamos este, ¿cómo se llama? El de Back 4 Blood, está chido, 44, y esto estuvo y nos divertimos, pero... Para acabar, amigos, que falló. Pero, sí. Ups, ahora tienen que acabar. Que se acabó el Game Pass. Que se acabó el Game Pass. No se preocupen, porque para Noche de Brujas vamos a volverlo a jugar. Sí. Esa vez, si lo vamos, nos va a escuchar. Un long play. Un long play online. Un long play online. Un long play online. Vamos a estar los cuatro. Y ahí Javi sintió el verdadero terror. Javier no se va a dormir. Sí, Javi. Sí, Javi. Y Javier no se va a dormir. No, a ver, él va a estar todo muerto ahí en su silla, así. Y Javier. Aparte, porque creo que Javi no lo disfruta tanto. No, y además va a durar más de lo que debe durar ese gameplay, porque va a estar tan nefasteado que ni siquiera va a jugar bien. Sí, exacto. Nos van a matar y nos van a matar. Aparte, porque su compu no sé si aguanta ese juego, aparte. No, güey, no lo aguantaba. O sea, para entonces, mira, la neta, yo ya estoy para veranos, así, tengo mis cuentas, todo esto chido. La neta, me voy a comprar un Series S a la mierda, güey. No pienso estar buscando para un Series S. O sea, mis primos, ya que jugando y Elden Ring, es que es barato y casi lo voy a hacer. Te voy a decir, la razón principal, güey, es que por contrario al Series S y al PlayStation 5, sí hay Series S. Entonces, por eso la gente lo está comprando, güey. O sea, básicamente es como la versión definitiva del Xbox One, o sea, en teoría, porque en capacidades no es muy diferente. Pero corre juegos de última generación, bueno, corre juegos de última generación sin ser última generación. Entonces, está bien, güey, la neta, porque yo, neta, los juegos que más me gustan sí están en PlayStation y en Nintendo. Pero hay muchos juegos que, neta, quiero experimentar y la Series S está buenísimo para eso. O sea, quiero jugar Halo, pero en mi computadora. Pero quiero jugar Halo sin que mi computadora chille, porque lo conecto. Estoy jugando Halo y chilla, amigo. El viernes estaba streameando, güey, y hace cuenta que de pronto, yo todo pendejo, se me olvidó conectar mi computadora. O sea, yo tengo una laptop. Entonces, se me olvidó conectarla a la corriente, entonces estaba como corriendo en modo rendimiento. Y se estaba atrabando bien, cabrón. Y dije, verga, güey, ¿qué pasó, no? Porque todo, o sea, el juego estaba como a tres frames por segundo en la cámara. Y dije, no mames, ya valió más desde el stream. Y nada más veo, a ver, lo conecté y de pronto, boom, y todo volvió a la vida. Y fue de, oh, Dios. Pero mi compu ya estaba con todo. El micrófono, el ventilador andaba de, no mames. Apágalo, Oto. Apágalo, Oto. Güey, qué pitos haces, estamos en modo rendimiento, no mames. Yo conectando mi lab, la capturadora, el OBS. Y Javi, yo va así, conectando, conectando y conectando. Deja de conectar, estúpido. Y todo poniendo el speed chat en Chrome. Y ya ven que Chrome no le gusta gastar rama a lo pendejo. No mames, Chrome está enfermo. Como es el Call of Duty de los navegadores. Sí, es como de, qué pedo, amigo. Y ya, no mames, güey, qué horror. Ahorita que nos grabamos, ahorita que nos grabamos fue porque quería ver los nombres de los juegos del State of Play. Dije, ok, cerraré Chrome, cerraré Chrome. Usa tu Internet Explorer, güey. La neta, yo sí he estado usando Edge, sobre todo en mi Surface. Y jala bien chido, jala bien rápido. Lo he hecho que te he enseñado para Microsoft. Me hizo el favor de hackear mi cuenta de Google, güey. Dice, ya tengo todas tus contraseñas, aquí está de huevos, güey. Y yo, ¿no? ¿Por qué tienes todas mis contraseñas de Google? ¿Por qué sabes esa cosa? ¿Por qué sabes esa cosa? ¿Ahora es esta información? Yo hice lo mismo que tuve, yo activé la sincronización. Y se sincronizó con el estúpido Google Chrome. Pero lo que me caga es que ahora, digamos, ciego sesión en Twitch en Google Chrome. Y se cierra también en Edge. Ah, mira, justamente me pasó igual. Y a mí me gusta tener este fenómeno y del Twitch. No, 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 y el Twitch mío personal en el otro. Y yo, maldita sea, ya tuve que desincronizarlo porque me estaban cagando. Yo lo que hago es tener dos sesiones. Tengo mi sesión personal en Chrome. La mía de mí y la de fenomenoide. En la de fenomenoide, de hecho, abro una ventana como fenomenoide y me salen las pestañas donde está el speak chat, el del song request, el Twitch de fenomenoide abierto. Y si abro mi sesión, es como en Netflix. Si entras en mi sesión, ves todas las cosas que yo veo. Sí, o sea, él tiene dividido el Google así en dos, ¿no? Yo en realidad lo que tengo es que la mayoría de las cosas las tengo en Firefox. Y ya nada más ahí como que tengo dos navegadores abiertos. Y por eso mi compu está sufriendo. Está como, ¿qué pedo, güey? Mejor ya una PC, ya una PC, Javi, no manches. Es que sí, pues están bien caras, güey. Todo está caro, güey. Y más ahorita con la plana de Rusia va a subir las cosas. Todo está subiendo, güey. Exacto, no mames. En vez de comprarte dos chuches. Y este suicio es moradito, y este es rojo, y este es rojo, y este está roto, y este también. No, güey, no. Es que la neta, güey, yo por fin ya había acomodado mis finanzas, güey. Es que el vato no sabe lo feliz que va a ser hasta que la tenga. Ajá. No, bueno, mi punto es de que yo ya tenía todo y dije, ya voy a empezar. Ya tengo mi fondo de ahorro para comprarme una computadora. Y luego fui al dentista, güey. Y pinche dentista, güey, llegó. Y dije, no mames, güey. ¿En qué parte de la cuenta? ¿Quién cogió? No, pues es el que viene, dices, es el que viene. Primero fui a uno de las plazas, güey, porque ya sabes como que te dan confianza los de las plazas, güey. Están todos limpios, tienen todo ese. Venga, güey, llegan y dice, todo este, adentro, güey. Sí, mira, no iba a decir nombres, pero qué bien que Mario ya lo dijo. Fui a adentro, güey. Que nos atrocinen, que nos atrocinen. A mí me hace falta. No, ni madres, güey. Me va a ser endodoncia. Pero también Mario Juárez en tal día. No, espérate, güey. Fui ahí y llegaron y dije, tienes, necesitas una endodoncia, güey. Y me sacaron. Y el resto del este, todo mi tratamiento que ellos me iban a dar era de 50 mil pesos, güey. Y yo dije, güey, a ver, espérate. Tengo un diente picado, güey. No tengo la boca destruida. ¿Qué pedo contigo? El piso, pum. Ahora sí. Están quitando tus dientes. La neta, güey, llegaron. Me hablaron. Oiga, vengo a confirmar su cita para el día de mañana. Yo, no, es que me dio COVID, entonces ya no creo que vaya a volver. Pero perdón. Y ya me colgué. Y neta fui a mi dentista aquí. La neta, sí, muchísimo. O sea, no, no, no es barato porque también entiendo que esas madres cuestan mucho. Y luego todavía hablaremos de por qué cuesta tanto la salud. Pero, este, pero sí era una fracción de lo que ellos me querían. Del pitote que me iban a ensartar, güey. La neta, sí está bien culero. Sí, Javi dijo, ay, no, ese pito está muy grande. Dice, es un gran pequeño. No, no, no. Sí estuvo manchado, güey. La neta, cuando vi 50 mil varos, dije. O sea, literalmente pensé, con esto te armas una PC. Con esto te armas una PC. Con esto te armas una PC. No, pues si ya, 50 mil varos, te armas una PC. Mis finanzas ya se miden. Mira, gastos que son aceptables son los que miden juegos de Switch. ¿Cuántos juegos de Switch equivale a esto? ¿Sabes? Oye, voy a ir acá. A ver, me voy a ir de viaje. Pues son como dos juegos de Switch para hacer arma. Y luego pienso, a ver, ir allá, hacer esta cosa que es más grande, ¿cuántos Switches son? Entonces digo, a ver, esto vale un Switch. Y ya cuando vi que esa mamada que me iba a cobrar valían 5 Switches, dije, no. Bueno, no como 6 Switches. Dice, no, si valía 3, sí, igual y sí. A otra manera de cambio son Switches. Sí, güey. Yo me decía, güey, esos son 5 Switch OLED, güey. No mames. ¿Sabes cuántas veces me tienen que ganar en Smash para conseguir ese valor? Entonces, no, güey. Sí se mamaron, güey. La neta, sí. Qué horror, güey. Dice, con esto me alcanza, pero comerme dos Switches normales y me compro un Switch OLED, dice Javi. Sí, dije, no mames, eso vale lo que un OLED, güey. No mames. Eso vale un Steam Deck. Mi madre. Y también anda de coqueta ahí con el Steam Deck y la PC. Bien, gracias. Es que el Steam Deck se ve rico ya después de que lo vi. Se ve muy rico, güey, pero es que también es que... Pero es lujo, es lujo. O sea, ya después de que tienes la PC, ya piensas en el lujo. Sí, no, no, no. O sea, no estás pensando en este... En comprarte unos calzones bien chingones y ni pantalones tienes. Sí, o sea... No, no, no. Menegildo Sierra o algo así. Es que, ¿sabes qué me estás dando cuenta, güey? La neta, a mí sí... Yo sí aprecio mucho la parte de jugar como handheld. Porque la razón por la que casi no... A mí me da hueva ir a mi sala y quedarme. Va a hablar del baño, va a hablar del baño otra vez. No, no es del baño, güey. Es que también en mi escritorio... Porque tengo muchos juegos de PC. En mi escritorio también tengo una basilica, así que... Mi silla de la oficina tiene un hoyo. Y abajo una cubeta. ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde está el pistón? No, güey, la neta está bien de así. Ya ahí me succiona. Así es como... Como un empudo que está así. Como los popotes comiéndose un buba. Ya ves que estás succionando ese leacito con las bolitas. Así lo agarran. Y sale. Así. Y listo. Y sí, bueno, pues nada más por eso, güey. No sé, o sea, la neta yo se aprecio mucho jugar. Así como que me da más... Me da mucha hueva aprender mi compo a ponerme a jugar. Prefiero como agarrar el switch y así. Se ve culero. Sí. Entonces por eso... Porque se vea culero. No, güey, porque el se vea culero, güey. Ayer que estaba... No, no es cierto. El viernes que estaba jugando este... ¿Cómo se llama? Let's go Pikachu. Está hermoso. Let's go Pikachu. Es que visualmente es el... Yo no puedo creer que es el juego de Pokémon que mejor se ve. Tiene cutscenes que irónicamente... No sé por qué no hay... Arceus no tiene cutscenes. Arceus lo que hace es que se va negro. Hay un sonido... Hay un sonido ahí medio culero. Y ya se curaron. Y en este tiene cutscenes bonitas, güey. A Pikachu se sube, ¿no? Pikachu se le sube al hombro, güey. Luego quiere jugar contigo. O sea, es una carta de amor a Kanto. Y en realidad... Yo creo que a todos los que somos fans de cuando era el Pokémon original. ¿Sabes? El de... Cuando salió el anime y todo. Eso porque sale el equipo Rocket. Sale... Este... Pero sale... Este... James y... Jesse James. Entonces es como de... No, pues sí, 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 sí. Sale Ash, que no es Ash. Sale Ash, que no es Ash. De hecho, eventualmente peleas contra Red. El verdadero. Es como que... Ok, tiene cosas de amor. Luego en una parte dice... Ok, en los juegos de Kanto esto no estaba. Pero en el postgame de pronto parece la entrenadora de los Pokémones Hada de Alola. Y te enseña al tipo Hada. Y es como, mira, aquí están estos Pokémones que tienen estas habilidades. Y solo yo te... Son rositas y son Hadas. Ajá. Y te cambiaban por tipos a Lola. Y habían... Cuando acabas el postgame te dan los movimientos para hacer las mega evoluciones. Entonces dices... Ahí sí hay megas. Sí, o sea, irónicamente ahí podías jugar megas con solo los de Kanto. Pero aún así era como una adición muy chida. Y había una parte del postgame donde puedes convertirse como el maestro de cierto Pokémon. Digamos que a ti te mama... No sé. Jigglypuff. Como a mi Jigglypuff, ¿no? Jigglypuff. Y tienes que pelear contra... Para que te den el título lo del maestro Jigglypuff. Tienes que vencer a un niño que tiene un Jigglypuff nivel 100. Y tienes que vencerlo en un dito de Jigglypuff contra Jigglypuff. Y entonces tienes que... No sé. Está cabrón. Porque en realidad sí es más difícil de lo que debería ganarles. La neta, yo sí agarraba mis temes. Les enseñaba a todos envenenar y... Sustituto y... Les ponía un envenenar envenenar y dije... Y ya. Es como de... Ah, ok. Me ganaste. Me ganaste, pero mi Jigglypuff estaba enfermo. No, porque se está muriendo mi Jigglypuff. Acabo de dar cuenta que... Ajá. Dejamos platicar mucho a Javi. No, no. Estoy por usted ya la chingada. No, sí. Y además es lo que les iba a decir. Porque este era un capítulo especial de Batman. Que todavía queda... Le podemos dedicar una media horita. O sea, entonces podemos dar el salto a la iluminación del cuarto de Javi. Porque Javi también inconscientemente sabía que teníamos que hablar del rata al hada. Tan, 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 tan... El rata al hada. Tan, 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 tan... ¿Qué les pareció el rata al hada? Ah, yo creí que... ¿Qué les pareció el State of Play? Vamos a hacer... Hay que terminar con el... Bueno, hay que terminar con el... ¿Qué otro juego anunciaron? Hay que terminar con el State of Play. A ver, fue... Pues, fue... Men, ¿no? O sea, estuvo bien. Pero pues todos esperábamos, no sé, que anunciaran el God of War ya. O algo nuevo de Naughty Dog o cosas así, ¿no? Pero nos dieron varios indies. Creo que uno que otro exclusivo. Este de Square Enix se ve chido. Te iba a buscar el nombre, pero Chrome se rompe. Ándale. Es que... El de Ghostwire se ve chido. Sí, exacto. De hecho, se ve bastante bien. De hecho, me recordó mucho a lo que es este Ajin en una serie de Netflix, pero no sé. O este... O... ¿Cómo se llama? No sé, como tipo Gantz. No sé, por tantas cosas así locas se salieron así. Y en Japón estuvo loco, no sé. Hay muchos yokais. De hecho, un anime que se parece a Jujutsu Kaisen, como la onda de que son demonios y que tienes que exorcizarlos, todo eso, está... De ese anime, lo único que he consumido es su... No sé si es opening o ending. Gran rola. Ah, sí, el ending. El ending es precioso. Es el mismo que hace... Malo por la banda que la canta, porque pues creo que los metieron al bote o algo así, ¿no? El baterista... ¿Ah, chingada? ¿Por qué? El baterista hacía estafas telefónicas ancianos. Ah, el estafador de Tinder. Que también es la misma banda que hace el intro, el primer intro de esta serie de furros. ¿Vistars? De Vistars. Ajá. ¿Vistars? Gran banda, son muy buenos. Eran muy buenos. Y tan buenos, tan buenos que llegaron al bote. Sí. Bueno, no más el baterista está en la casa. Pero pues es que como son japoneses, desprestigiaron a toda la banda. O sea, en México era como de... Ah, pero fue el baterista, que chinga su madre. No, en Japón es chinga. Sí, consiguió uno nuevo. Sí, no, ahí agarraron. Pero bueno, Toca of War se ve bastante bien. Sí, se ve interesante, sí. Y pues también el dinosaurio también no se ve mal. O sea, vamos a ver qué tal. A ver qué pasa. O sea, es malo porque es multijugador. Pero pues igual está entretenido. O sea, pelear contra dinosaurios en un equipo de cuatro. Pues a ver qué tal es. Igual no está mal. Ya veremos que la empresa especializada nos diga si está chido o no. Sí. También llegó la colección de las tortugas ninja, que también es de mantoja. Eso trae todo, todo. Game Boy, creo que también este... Sí. Todo. Arcade. ¿Y cuándo va a salir el nuevo juego de las tortugas ninja que es así? Lo único que supimos es que podías usar a Abril O'Neill y a Splinter, ¿no? Ajá, sí. Chaquilo O'Neill. Chaquilo O'Neill. Ah, Chaquilo O'Neill, sí, sí, sí. Miguel Ángel, chavos. Miguel Ángel. Oh, Rafael, güey. Leonardo, güey. Está bien mecos los dos, güey. O más bien cada quien tiene el suyo propio, ¿sí? No, Leonardo es el meco. Me restricto, me restricto. Tú eres el meco, Mario. No, Leonardo es el meco, la neta. Bueno, es cierto, el que le dejamos a David, que es Donatello, la neta. No, él es el... No se va a rebajar a discutir eso con ti. Pero, si no, lo es chido, lo es chido de que cada quien tenga uno favorito. Cuando tengamos, cada quien va a poder elegir a su tortuga favorito. ¿Y es exclusivo de PlayStation o es como esos anuncios que se preparan? Se ve que va a ser para todo. Sí, pero tiene que hasta poder correr, espero que pueda correr. Sí, ese tipo de cosas creo que van para todos, porque dinero es dinero. Así que dicen, no, no, no. O sea, tú, anúncialo en tu Street of Play, pero va a ser para todos. También, como pasa en Nintendo, que anuncian muchas cosas y dicen, ah, es de Nintendo y después no, también es para Play, para Xbox, para PC. Ajá. Ok, ok. ¿Qué más se anunciaron? ¿Squadr-Enix al final se ve todos, no? El de... De hecho, el Street of Enix, algo así le decían, porque casi fue todo de Nintendo. Sí, uno que era Final Fantasy Origins, que era más o menos como un Mario que ya jugó el primero. Que es como, este es en 3D y es más o menos el mismo universo, pero en otra dimensión, algo así. Yo la verdad no sé. Pero algo así, algo así lo están metiendo. ¿Nos puedes ilustrar un poco, Mario? Una ramificación. Ok, sí, hasta estoy seguro que no tiene nada que ver con Final Fantasy. Como todos los Final Fantasy. Los Final Fantasy, lo que tienen en común es el título. No, pues, está muy raro, porque... No parece que lo venda como un... Esto viene en la cronología de Final Fantasy, joder. ¿Esto es lo que va a aparecer? O sea, hay cristales. Yo lo había mencionado hace... Hace unos años, creo que estuvo en el otro... State of Play. Sí. O en uno de... Y AR. E3. Xbox. Pero... No me importa. No sé si... Es que Mario está jugando, pero no es tan fan de las de la saga, al parecer. No, y aparte ya me estanqué en el 4, no he avanzado. Y ya quiero acabarlo, ya quiero ir con el 7, yo quiero llegar al 7. Es que sí te empachas. A mí me pasó con Mega Man, me quedé en el 6. Y es como de, ay, vamos a darle un respiro. Sí, uno se empacha de comer tanto, lo mismo. Sí. No, y lo que no quiero no era el demo. Y tengo pendiente todavía 7, 8, 9, 10, 11, y los X, y los Zs, es como de ver. Digo, ay, ay, el 11 todavía. Ese lo quiero jugar en el stream. Yo el X, y en el X me acabé el 1. Eh, está bueno, sacaste el Hadouken. Sí, papi. Si no, no lo acabaste. Ese nada, acaba siendo cancelgado que no lo acabaste. Pues entonces ahora sí, el Rata alada o qué. Yo creo que sí, porque ya no, ¿qué pasó nada más? Pues nada más esperemos. Uno de Gundams, uno de Gundams. Ah, hay, 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 hay uno que se llama, pero ya le habían anunciado, que es como Kaiju Bash, o algo así. Ah, el Gigabash. Eh, también se ve interesante, pero son esos juegos que, ajá, son esos juegos que igual y si los dan, este gratis o algo así. Igual y si los jugamos Es como ese tipo de jueguitos Ok, así vamos al rata Alada Es venganza A ver, vamos a ponernos en el mood de Javi A ver, deja ver Haber dejado como le pongo rojo a mi iluminación Va a poner un acetato rojo ahí sobre esa ciudad Modo vela Para que la luz esté como parpadeando así 31 de octubre Ahorita va a sonar nirvana Ah, la canción estuvo chida esa Dice, según Spotify Subió 1200% el número de reproducciones de esa canción Sí, claro Tiene sentido, tiene todo el sentido Como cuando el Joker, la de los Nadie la pelaba hasta el Joker Así pasa mucho ya entre... Ah, ya se va Ah, esa canción, claro Soy fan Sí, exacto Yo también soy fan de esa canción Chafos ¿Qué les parece? Peliculón La neta Yo la neta sí voy a decirles Para mí me encantó ¿Pero qué les pareció a ustedes? ¿Qué les pareció la película? 10 de 10 Ya El Batman El rata Esa va a ser la opinión de la película Tiene cara de que quiere Saca su vaso de Iron Man Sí, exacto No se lo prepara Exacto Mi vaso de Wolverine No lo sé No lo sé No lo sé Me gustó mucho No, sí, exacto Ahorita sí trae el vaso adecuado El de Batman El de Batman Pues es que mira O sea, yo le doy un 8, 7 de 10 La neta O sea, es que estuvo chido Es que sí Es que como un fan de Batman La neta, sí O sea, yo esperaba un poquito más O sea, no es que esté mala Simplemente esperaba un poquito más Y a mí en lo personal Se me hizo muy lento en algunas partes Ya que pase algo, por favor Ya que pase algo ¿Quién agarra una carta así de lento? ¿Qué clase de escena fue esa? El murciélago El murciélago Cuando abre la rojita Había chichado el murciélago La vas a agarrar o no La vas a agarrar o no Es como De hecho, mira Si estuvieran otra vez Mira En la época buena de los MTV Awards Le harían como una parodia a eso De seguro Así como Entrando la mano Y se tarda un chingo Y es como Vamos, agarra la carta Ahí voy Vamos, agarra la carta Ya casi llego Vamos, está enfrente Agarra la carta Ya casi estoy llegando Vamos, ya te falta poco Solamente agárrala Espera Tiene un proceso Y ya no te stopes Como, no mames Mientras está yendo de fondo Something O sea, la neta Sí hubo varias partes Donde dije Estaba muy larga Aparte de que No recordaba Lo incómodo Que eran los Los asientos De Bueno, no lo sé Es que a lo mejor Eso influyó Sí, es que yo Me sentaba Estaban muy altos Los brazos Que era como Estaba así O me tenía que sentar así Pero estaba así Entonces era como Cinépolis, ¿verdad? Sí Sí, fui a Cinépolis Fui a Cinépolis Fui a Cinépolis Es que, mira Yo era bien Yo era bien fan Yo era bien fan De Cinépolis Por sus palomitas Yo era ese mamador Pero no manches Es al revés Cuando me empecé Cuando mi espalda Me empezó a decir Güey, ya Buscando otra silla Es como de Cinépolis VIP Como iba a decir Javi O Cinemex En cualquier pinche salameada Hasta en la más normalita Tiene butacas chingonas Yo Spiderman Yo Spiderman La fui a ver En una butaca normalita De Cinemex Y no me quejé Bueno, también Es que estaba más chida La película Es que es la neta Yo nunca me aburrí O sea, aquí mínimo Sentí muy tardada La película Y en Spiderman Hasta dije No mames Aquí le faltaron más cosas Y aquí en banda Fue como En otras dos horas Sí, aquí fue como ¿Por qué no lo recortaron Un poquito? Porque siento que está Sí, o sea Fue demasiado tiempo Fue demasiado tiempo Para mí en lo general Es que, por ejemplo Yo la disfruté un chingo Porque yo fui a Cinemex En estas butacas chingonas Y pues se me hizo A mí no se me hizo tan lenta O sea, sí tiene estos momentos Donde al principio Sí hay mucho bla, bla, bla Y dices Ya, cabrón Mata a alguien Pégale Pero como que siento Que también En esta misma vibra De la película Que se toma el tiempo Como para Para que tú también Sientas esa presión Y lo dijo Presión Pero en mi culo Lo dijo Por estar sentado Ajá, exacto Pero en mi caso Pues es Yo sí estaba así Con mi palomita De chips verdes Uf Uf Bueno, mira En ese sentido Yo en Cinépolis Genuinamente Yo estaba en unas De las salas normales Y a mí no me molesto Pero igual puede ser También el cine Porque a ver Son la misma franquicia Pero dependiendo Donde estén Pero en teoría Yo fui a una de las chingonas Sí, claro A final de cuentas Cinépolis No lo quería decir Pero lo dije Cinemex O Cinépolis El que decía Patrocinarnos Está bien Sí Pero Que hablemos bien De los cines Que nos patrocine Ya, no me importa Que nos paguen Si todos chinguen a su madre Bueno, ese no es el punto Yo genuinamente A mí sí me gustó mucho Como el Yo a mí no me molestó Que fuera muy larga Porque a mí me gustan A mí me gusta largas Que sea largas A mí me gustan largas Me encantan No, no Pero yo lo digo Porque por ejemplo En ese sentido Me recordó mucho A Zodiaco A A Seven Que son películas Que son muy contemplativas Son muy lentas Porque necesitan Mucho tiempo Para construir El suspenso Tiene ese sentido Su atmósfera Porque te voy a decir Que sinceramente Yo creo Que a pesar de que Son dos tipos De disfrute Diferentes No Way Home Y Batman Para mí Porque yo La verdad Sinceramente O sea, sí Es que Spider-Man Es el tipo de películas Que sí pondría Como en la tele Pero eventualmente Como en la mitad De la película Ya me aburrí Toda la primera parte Me la saltaría Hasta que regresara La parte de hacer En todo, ¿sabes? Y Batman no Batman es una película Que yo me sentiría A verla completa Pero obviamente No lo haría tan seguido Como lo haría Como Señor de los Anillos Exacto Porque son películas Que se toma su tiempo Y todo eso Y la verdad Yo respeto mucho eso Porque la verdad Es de que Todo el género De superhéroes De superhéroes Anda estancadísimo Porque en realidad Ya todos tienen una fórmula Que la haces Y falla Que la haces una y otra vez Y la verdad Es que sí, cierto Que pues ya sabes Qué esperar De una película De Marvel Ya sabes Es más DC También lo está haciendo Porque eso es El de Escuadrón Suicida Es la misma fórmula La verdad Igual que De la galaxia Exacto Entonces Lo que destaca Digamos De Guardia O Escuadrón Suicida Toda la trama De la comedia Que se generan Porque Sí Pero ya Pero ya el güey Está haciendo la misma Este tipo Directa Deja Pero La Pero La Trama O sea La premisa Es Ayúdalo Y ahí quiere Al mal Sí, exacto O sea Y siendo que Muchas veces No ponen Entonces En ese sentido Sí disfruté mucho Batman Porque Yo creo que Plantea cosas interesantes Se toma tu tiempo Como que no se siente Como esa presión De En algún momento Tiene que salir Un rayo en el cielo Tiene que salir El Negabatman Vestido de gris Y vamos a golpearnos A los El Negabatman Este Entonces en ese sentido Respeto mucho La película Bueno más bien Disfruté mucho Que la película Fuera como Tuviera un pacing Completamente diferente No se siente La verdad Como una película De superhéroes En mucho tiempo Que eso obviamente Le va a gustar Y no le va a gustar A muchos A diferentes sectores Pero aún así Por ejemplo Hay escenas Que yo O sea Sí hay partes Donde yo también digo Aquí sí se les cayó La bola O sea el ritmo Baja mucho Específicamente Es cuando Alfred Spoilers Hay una escena Con Alfred Justo antes Con spoilers Está charla Sí Ya tuvieron Ya tuvieron Muchas chance De ver Sí Fíjate que Eddie Wolf No ve esto Pero quiere su 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 Si lo vea Para verse así Por si por alguna cagada Llegas hasta acá Te mandamos un besito Mira Lo que les digo Ahorita Alfred Ya cuando él está En la escena del hospital Sí siento que baja mucho el ritmo Pero es que luego hay escenas Que son O sea Lo mismo que se toman su tiempo Cuando llegan escenas de acción Están bien O sea Sinceramente Y eso que me gustan mucho Las de Nolan Pero la escena del batimóvil De esta película Verga La persecución Es Dios Creo que es de las De las escenas más chidas De la película Creo que es Esas tomas Al lado del carro Me gustan De las escenas de persecución Más enfermas También en la historia del cine Yo me atrevería a decir Un cabrón Pero Ahí va uno de mis De mis Cosas negativas No de esa pinche persecución No me dio ni pito Porque dejaron al pingüino ahí No, no, no No, no 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 Pero es que ¿Quién te enseñó español? Un imbécil Pero es que justamente Esto es parte del género De este de persecución De Noir Porque No llegará nada Es que Es que Si tiene un objeto Porque Es como lo dicen En la película de Zodíaco Cuando lo dicen Nosotros Zodíaco siempre nos está ganando Siempre está un paso adelante Así es toda la película El Riddler Siempre le gana Batman Pierde todo Batman Batman no evita que maten A ninguna de las víctimas Batman no logra evitar esto Porque Pero citando el de Zodíaco El Zodíaco Nos tiene que ganar siempre Y nosotros solo tenemos que ganarle Una vez Para Para vencerlo Y es esto Batman no tiene que vencer Al Riddler O sea Batman solo necesita ganarle Una vez a Riddler Solo necesita ganarle En una cosa Para que sea victoria de Batman Y Riddler tiene que estar siempre O sea el hecho de que Riddler lo esté Este Dependejeando También me gusta Porque también Le da mucho crédito Al Riddler El mejor detective De Gótica Y me lo ando Dependejeando Junto con Es más El Batman Una parte de Batman Lo dice Estamos jugando El juego del Riddler La neta Es que no sabemos Cómo agarrarlo Entonces en ese sentido Tiene Hace un poco Porque siempre ves Que la policía Que eso Por desgracia En los casos De Asesinos seriales Pasa Hacen todo un desvergue Por una cosa Y resulta que eso era Una mamada Y eso le trae Le trae un poco más Yo creo que a la atención De la película Porque a pesar de que tiene Como toda esta escena Bien vergas No pasó No sirvió de nada En realidad Todo era Murieron personas Había gente En estos carros Porque el pibueno Según yo En esos carros Había dobles de acción Sí Solo murió Dobles de acción O de esos De esos Monos amarillos Crash dummies Que usan para Debo admitir Que esa escena Cuando se voltea El camión de gas Y así La pipa de La pipa de obrador Explotó Y ya se hace Pinche de voltereta Y el pingüino Bien feliz Pijo de tu puta madre Huevo Y el A ver Primero que nada A mi me gustó mucho El diseño del batimóvil ¿Qué les pareció a ustedes? Está chido Es que todo está Muy crudo Todo es muy crudo Muy hand made La parte Me gustó mucho Me gustó más Que el pinche tanque De Nolan La verdad Tanque no es un tanque Y el de Michael Keaton Es de fantasía Literalmente Es de fantasía Es de fantasía De ay mira Todos los estos Este siente como que Es un carro Que ha estado tuneando Es un carro del festival Que ha estado tuneando Un chamaco Porque también es Un batman chamaco Sí está muy chamaco Sí Pero ya lleva dos años Trabajando Eso me gustó Que ya tuviera Como en cierto punto Como el hombre araña De que te voy a enseñar Este güey Pero no Ya sé que ya te sabes La historia de inicio Entonces no hay necesidad De enseñártelo otra vez Pero de cierto modo No es como una historia de inicio Pero al mismo tiempo La película trata Como este Este batman Se vuelve Dos años Diciendo que es venganza Y le tomó Cinco días Tener la epifania De ay tal vez La venganza No es la mejor No O sea sí Pero cuánto tiempo Pasamos con una Yo pasé dos años Con mi exnovia Y me tomó como una semana Darme cuenta No esto está mal Entonces Lo creo Lo creo Estoy contigo Batman Estoy contigo Batman Hasta los mejores Hasta los mejores nos pasa Hasta todos A los mejores nos pasa Yo solo digo Ok ¿Qué les pareció La química En Gatúbela? Ah yo digo Que ya están a nada De decir Oye si andamos Sí Había mucha química Esto Estuvo bien O sea Esa parte me gustó Esa parte Esa parte Yo la sentí pinche De que el traje de Gatúbela Está bien genial Y su gorrito Es un pinche Pasando un paño Ahorita Xavi va a defender El gorrito Pero eso es lo que yo pienso No pues se me hizo normal Se me hizo normal El gorrito tiene una profundidad Dice Única De personaje Es un gorrito Que se hizo ahí Que oculta su verdadero ser Tras esa montaña Los ojos Se me gachó Se me gachó Está bien Ya lo dije No wey Nada más es un gorrito Pinche Que se puso Y ya wey Así Pero si Como el cosplay de Mario A mi me gustó Un buen la película Si la sentí Pues si me gustó El ritmo Si tiene estas partes lentas Pero creo que es parte De la O sea que si no tuviera Estas partes lentas La película no hubiera fluido Igual Y este Pues al final de cuentas Este Un nuevo universo Que están queriendo hacer Porque pues aparentemente Va a verse Es la única ¿Va a haber otra? O sea Hay una trilogía Ajá ¿Tres? Va a haber una trilogía Y una serie Con pingüinos Lo de la serie Me vale Siete hectáreas Es que como ¿Por qué la del pingüino? No entiendo ¿Por qué? Porque es carismatiquísimo Sí, bueno Sí, es que es muy carismático Pero O sea, sí me cayó bien En la película Pero es que lo va a pasar Lo mismo que Venon No sé si Venon Sin Spiderman Es pues de pingüino Sin Batman Pues va a ser como Los Soprano Pero con pingüino Ajá Los pingüinos Puede ser Los Soprano Los pingüinos Los Soprano Sí, los Soprano Ok, los pingüinos ¿Quién sabe? Las series últimamente Tiene un chingo de producción Peacemaker estuvo de huevos Entonces Pero era Peacemaker, güey Sí, no, no, no O sea, me queda que Mucho de Peacemaker Es por la sorpresiva Lo sorpresivamente carismático Que es en pantalla John Cena Sí Y mucho es Y el resto es James Gunn Así con su gusto musical Sosteniendo toda la serie Así Es una vez Es que estuvo bien bueno Pues sí O sea, si hay secuela Que es un homenaje Completo a Nolan Porque También la primera De Nolan Acaba con esto De Ah, mira Te dejaron un mensaje Un largo mensaje Ah, mira Es una tarjeta Del Joker Y el otro Pues es también Como de que el vecino Del Riddler Es el Joker Digo, no dice De cierta modo De cierta Sí, ya valió madres Los spoilers Ya hace mucho Que valieron mal Es que ya Había visto Que me nos faltaba Soltar spoiler Entonces dije Vámonos de una vez A la Joker El Joker Me decepcionó Bueno, la verdad No hemos visto nada Este güey Pero yo sentía Que en este universo Sí podía entrar Como muy bien El Joker De Joaquin Phoenix Este es como el único Escenario Donde vería Que podría existir Este Joker Aquí Entonces yo tenía Como esperanzas Hasta cuando salió El actor De Thomas Wendy Que tal vez Lo recastearon Y por eso No es el mismo Espero Pero ya cuando salió El otro Es que Así lo ve Batman Me seguro En la vida real Es otro Y aparte El actor De Joker No, se ve Bien joven Y si el pedo Bueno, no Porque creo que Creo que Robert Pattinson Ya está como rodando Los 40, ¿no? Se ve joven Ese güey ya está grande Pero pues El estar flaco Lo hace ver Este El joven Aparte Tiene Cuando es su voz normal Los güey Si suenan muy jóvenes Hola Vamos a Vamos a Sacar la cótica No sé dónde Invertir mis dólares No sé qué hacer Con mi dinero Y ya cuando Es una voz Llego Ya supe dónde Invertir mi dinero Pero cuando Luego le dice A su gatita Dice Oye Me gustas Es que tal vez El traje La pierda A los huevos Y por eso Pues también Esta parte En donde dice Batman Pues vente conmigo La ciudad Ya está condenada A fracasar siempre Por mucho que la cuides Ya déjala ir Y es como de No porque Soy Soy venganza Soy venganza Y soy este El Batman Que la ciudad Necesita No el que quiere No el que quiere No la dube Yo siento Que estuvo de más Para mí En lo personal La escena De los dos Se suben En su cuota Sin frita Y se va a decir No mames Ahí empezó a sonar It's been a long ¿Qué es esto? Esto es una película De romance No era solamente Que dijera Era rápido Es una película De romance Disfrazada Detra de ¿Qué es? De drama De psicológico Esa escena Yo en edición No ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Así estaba chingón Así Yo me cuyo Sin la otra Sin cuota Y ya Sí, en ese sentido Sí, 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 sí Está medio raro Porque siento que la dinámica Chida entre Entre Gatubela y Batman No era como Porque te lo framean Como que Gatubela Fuera como Como Nolan Que Gatubela Era como la opción De pues ya deja de ser Batman Ya no tienes por qué ser Batman Mejor vete conmigo Pero aquí Aquí no Más bien aquí Yo creo que la dinámica Era más como de Cambiarle Porque si te acuerdas Llegaba Batman Y decía No, es que Tú Tú cometiste errores Tomaste malas decisiones Y ella es como de No, güey Soy pobre Y por eso Por eso hago esto Entonces Pero es que le dice Es que hay una parte Donde le dice Es que tu amiga cometió Las elecciones equivocadas Y cuando le dice No sé quién seas Pero seguro es rico Porque No, ella es una inmigrante Que está aquí Y no tiene ninguna puta opción Está trabajando donde puede Entonces nada más Como que yo sentí Que esa era su dinámica Y sí se me hace raro Que al final Como que La opción era como No, mejor vámonos todos Y es como Eso nunca estuvo en la mesa Porque quieres Como que ahorita Para linearlo Así como que Pues no sé El guión lo dice Es como raro El guión lo dice Pues no sé El guión lo dice Güey A la verga Vámonos O no No jalas Bueno, aquí en el guión Dice que no vas a jalar Pues ya me voy Ajá Es que quisieron El final de Echro Supernova Sali con la gata En París En París Y fíjate que Sí, ahorita que metíamos Lo de Alfred Hace rato No sentí tanta Química Química entre Alfred Y Iban O sea Y a pesar de que ayudaban Aparte de que ayudaban Aparte de que te ayudaban Un poquito De que Ah, qué bueno A huevo Que sí, exacto De que Gracias por ayudarme Ah, bueno Pero ni siquiera Diste la gracias Culero Nada más Fue como Ah, estás haciendo eso Bien Bien hecho ¿No? Lo estás haciendo mal Lo estás haciendo mal Dice O sea, la neta Qué culero Porque llegó Alfred Y dijo No, es que ya descubrí Qué voy a hacer O sea Las letras significan esto Acá Chinga tu madre Creo que es esto Y pum Si es cierto Es como ya ves Cuando estás bien pendejo Exagente Del Reino Unido Sí, entonces No, así Como que Esa química No me gustó tanto La verdad No me gustó tanto Estaba más chida La otra química A pesar de que era Así como Casi no tenían Como un ¿Cómo se puede decir? Sí, de que yo te ayudo Y esto fue como Se sentía que eran Como familia Y que sí El de Nolan No El de Ben Affleck Sí, no El de Nolan El de Nolan Sí El de Ben Affleck Es más Ni lo recuerdo El de Ben Affleck Ni lo recuerdo Nos estamos saltando Ben Affleck Sí, tenía un Alfred Estamos saltando Ben Affleck Porque ese güey No tuvo ni saga Sí, no tuvo ni saga Todo fue contra Superman Sí, lo siento Alfred O sea, creo que pudiste haber sido Un güey Batman Affleck Pero no te tocaba No te tocaba No te tocaba No era tu momento Sí, no, no Es que No te tocaba, carnal Pues es como El Joker de Jared Leto Era como Güey, no me cabe duda Que tal vez es un buen actor Pero pues no era tu momento O sea Estaba Estaba este ¿Cómo se llamaba? El de Heath Ledger Y después está el de Joaquin Finney Que lo siento Tocaste en medio Vamos a borrar Toda esta sección Del medio de Batman Sí, es que Pues es que sí O sea, lo que fue Ben Affleck El Joker de Jared Leto Es como que Híjole Esa parte la agarraría Y fue como No pasó nada Lo malo es que fueron Anísimos Construyendo todo ese pedo Pa' nada Pa' nada, güey Es que En esa época DC tenía esta obsesión Por querer ser Marvel Sí, exacto Como no, madre ¿Por qué no eres tú? Agarrabas a un personaje Eres Superman, güey Tú eres el superhéroe original ¿Qué pasó? Isaac Snyder Ay, no lo sé Menostil estuvo Sí Es la única película De Menostil Que me ha gustado Está padre Es la única película De Superman En la que Mario Dice que le gustó Y todo el mundo coincide Exacto Y a uno Con Christopher Y todo el mundo Sigue con Mila 2 A mí me gustó Superman Regresa A mí también Por eso Tengo su vaso Eeeh Ese vato Sí tiene Calzones Es que estaba chido Güey Y Kevin Spice Era el escritor ¿Verdad? Kevin Spice Era el escritor Sí, es cierto Qué asco Está muy padre Batman Bueno, regresamos De Batman Qué más Qué más que contar de ella Pues es que Eeeh Pero a mí En lo personal El villano A mí O sea, estuvo chido Pero al final Ajá, al final Como que Híjole, no lo sé O sea, ya al final Como que al final Fue como Ok, hiciste esto Pero Como que le faltó algo Para mí el villano O sea, al inicio Me hizo muy chido ¿Cuál era el mensaje? Pues es que básicamente Batman y el Riddler Son la misma persona Nada más que uno Nació rico Y el otro pobre Exacto Sí, como que al final Fue como Ah, yo soy yo soy así Y soy lo mismo Pero es como Entiendo toda la parte De la corte De que pensaba Los policías corruptos Eso lo entiendo, ¿no? Eso sí De hecho Hasta un punto Estaba chido Ajá, pero hasta el final Era como Porque era Pues es que al final Lo que pasa es que Era un justiciero Pero pues un justiciero Más como antihéroe Que es como decir Voy a acabar con la corrupción Y el país Pero con violencia Pero al final ¿Por qué? Justo Mira, el pedo Es que era como Pues muchos güeyes Que hacen terrorismo Güey Que tienen planes pendejos Que no tienen sentido Al final Al final Tu mensaje Pues se perdió Porque era Se perdió Porque Iba chido Era como Ok Y de hecho Se me hacía bien chida Como Por eso es el malo O sea Pero es que al final Se volvió un malo Malo Ajá No, 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 no Porque piensa Piensa nada más En otro Insisto Hay muchos personajes En la historia Que tienen como sus ideas Que empiezan todo chido De que no Es que es contra la corrupción Del sistema Tal Y terminan diciendo ¿Sabes qué güey? ¿Por qué no agarras Y acuchillas a Sharon Tate? Para demostrarle A la embarazada Le saca su peto Y todo Para demostrarle a la gente Que el sistema está corrupto O sea La cosa es que el güey Está loco O sea Es justo eso O sea Su plan Si tiene como un fundamento De que al principio Es que es contra la corrupción Porque él culpa a la corrupción De lo que De la vida culera Que tiene No, no O sea Al final es No solo culpa a la Culpa a toda la sociedad Y por eso él dice Voy a renovar la sociedad Voy a Voy a Voy a hundirla Voy a hundirla Y voy a hacer Como Moisés No Bueno, como Dios No, el diluvio universal Ah, como el Perla Exacto O sea Es que son los pedos mesiónicos Son pedos mesiónicos Que tiene la gente Algo que me gustó mucho De la película Es que Llega un punto donde O sea Si es Ridley 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 Y llega un punto donde De pronto Ridley Deja de aparecer O sea Deja de emocionarlo Entonces Eso me gustó Porque Tienen como este Otro plot Y lo están haciendo Y de pronto regresa Ridley ¿No? Y eso sí Eso sí Me latió No me gustó Sin embargo Ahí va otra queja Porque Batman debió Atraparlo con las manos En masa No que estuviera en un café Esperando a que lo restauraran Eso no me gustó Yo siento que Era como Por fin Porque entonces Nunca ganó Nunca ganó Porque jamás Resolvió el acertijo maestro Donde te iba a decir Aquí está el Ridley Jamás lo consiguió Pero se dejó atrapar Precisamente Para tener esa plática Con Batman ¿No? Eso es todo Dijera sus cosas Exacto Que ahí es donde se rompe Porque es cuando dicen No Porque no le sale su plan O sea A final de cuentas Es más o menos Lo que decía Javi Es como de que Ya nada más Al Ridley La tenía que ganar una Y afortunadamente La que le ganó Fue esta Que terminó Coartando Evitar la masacre Ajá Todo el plan de Ni tanto Porque también Hubo muchos pesos Es que Es que es como Ok El plan Y no siquiera sé Por qué se enojó Porque no vi que Batman ganara Como tal O sea Si detuvo Algunas cosas Es una victoria Agridulce O sea La más grande victoria De esta madre Es de que Batman Como que termina De afianzar Su manifiesto personal De toda la vida Ajá Que es como De ok La venganza No está chida Mate el alma Y la envenena Exacto Este Pero es eso O sea Es más o menos El paralelismo Con Spider-Man Que es como De este origen De la filosofía Completa del héroe Que vemos ya En toda su historia Del por qué no mata O sea Porque después Batman se vuelve Desesperante Porque es como De Mátalo este güey Está a punto De destruir el mundo Ya mátalo Pero yo no hago eso Y es eso O sea Que ya Tienen unos valores Ya bien arraigados Estos héroes De que pues Básicamente Podrían ser también Pero desde el inicio Batman Porque Batman dijo Sin pistola Desde el inicio Cuando entraron A la casa de hogar Dijo No, no hay pistolas No, pistolas no Ah no Quiere defenderme Con algo De hecho Yo diría que más bien Justamente Lo que pasa es que La filosofía original De Batman Es de que Su figura Todo eso Es únicamente El miedo Y la venganza Por eso está La introducción Donde él dice Que todo su deal De ese güey Es que llega Se putean Al crimen Y el crimen Ahora le teme Me encanta Esa escena Introductor Es muy buena Sí, porque Todo el mundo Le tiene miedo Pero el Batman Nada más puede estar En un lugar Ajá Pero los rateros Ven así como En el este Están cagados De miedo Casi lo atropellan Por eso Eso me gustó Es como de Ah, el güey Si los tiene culiados Pero es muy importante Porque cuando llega Y se putea Como esos payasos Ahí La cosa es que Está ahí el vato Al que salvó Y el vato El güey también Está asustado de él No, no mames No me lastimes Que esa es la gran diferencia O sea, esa es la victoria Cuando el Batman Tiene que ser Que es cuando al final Vence al Al squad Del Riddler Y ahí cuando Se electrocuta Él decide que Sabes que Ser venganza No ayuda Porque es justo Cuando se está Puteando al otro Al secuaz Y le preguntan ¿Quién chingados eres? Y el güey le dice Yo soy venganza Porque en realidad Él no está haciendo Nada diferente A lo que hace Batman Nada más que es El otro Su venganza es contra la sociedad Porque eran puros Este Los vatos ahí Que están Los vatos que hacen terrorismo Y Batman dice Ah, en realidad Porque también al principio Lo dice Llevo dos años Y no he visto progreso O sea, el crimen No ha bajado O sea, en realidad Gótica sí Igual a pesar de que Estoy ahí Puteándome a la gente Pero es justo Cuando él llega Y por eso A mí me gusta mucho La escena final Cuando pone su bengala Y él está salvando A la gente Porque es como una toma Muy Terrenal Aparte es una toma Cinematográfica Bien cabrona O sea, te pone en el plano Así, plano cenital Ves a Batman Caminando entre el agua Con la luz roja O sea, todo se ve chido Que es justo En ese aspecto estuvo muy bien O sea, sí Yo diría que es justo Cuando Batman se da cuenta Que no Yendo Usando solamente el miedo No voy a salvar esta ciudad Yo necesito Elevarme Para ser esta figura Que también No solo asuste al crimen Sino que inspire A los ciudadanos Y es por eso Que ahí se ve Como su escena Donde está bien Como el huracán Katrina Salvando a los A los chavos Hay una señora Que me gusta mucho Cuando la deja en la camilla Y la señora como que No quiere soltar a Batman Porque está muy asustada Dije, ah, ok Como que la escena está chida Como que la realización Final de Batman Es todo esto O sea, en estos seis días En el que el Hitler Lo tuvo de pendejo Este Todo culmina justamente En él entendiendo Cuál es como Como qué tipo de Ahora sí que Como en el de Nolan Ser el héroe No el que se merece Gótica Sino el que necesita Y he escuchado Un poco con eso Esa es mi interpretación De cuál era Cuál es la evolución De Batman Sí, pues al fin y al cabo Este es como Así como dijeron Que es el inicio O sea, es el inicio Es como la de Batman Igual la de Batman La de Nolan La 1 apesta Esta No, sí La neta sí está aburridita La 1 de De Nolan Sí está pesada Pero está buena Igual a mí me gusta Pero sí entiendo Que está pesada Otro día Bueno, es que Nolan en su Prime Sí es el caballero De la noche La neta Y mucho Más allá de Nolan Sí es Hitler Hitler le da Sí, exacto Y es que el villano Las escenas Todo eso Es lo que Súper discutido Que siento que Batman Begins Falló Porque Se concentró mucho En Batman Y Christian B Es buen Batman No es muy bueno No es Rey Pero La de Las otras dos Se las roba Villanos Sí Te recuerdas más cosas Es que al fin y al cabo Pues Batman Sí también es mucho De sus villanos O sea, es como Es como Lo que le da el sabor A Batman Es la complejidad De sus villanos De esta nueva Es también lo chido De que Batman Batman O sea, este Roberto Pattinson Brilla en O sea, sí Es su película Los villanos Lo están Están apoyando Su narrativa No es al revés Camina chistoso Pero sí Ajá Sí Sí Y camina lento También camina lento No lo hace lento El vato Tiene una bomba Y todavía Y Batman Se dedica A ser Lento Y el otro güey Con la bomba Pues a empezar Un chingo A esa madre Aguanta bala Su traje Voy a explotar Güey Te llevaba horas No le iba a explotar Iba a explotar Cuando quisiera el río Llevaba horas Dice Llevaba horas Dice Oye ¿Qué telefoneaste? Aguanta Tengo tiempo de llamar Y la batería La batibatería La batibatería La batibatería Estaba bien cabrona Porque no vi Que tuviera como algo Conectado a un Este A un cargador O algo así Estaba así Aguantó bastante Hay muchas cosas Y me quedé pensando Después Pero Pero Estuvo bien En general Para mí La cineautografía Estaba increíble La música Estaba muy chida Hubo muchas escenas Un poco largas Que pudieron ser Más cortas Más rápidas Muchas conversaciones Que también Como que iban Muy lento Como que no sabían Cómo platicar Como que no hablaban Como seres humanos Normales Este No Más entre Selena Y Batman Creo que había Muchas sensaciones Es que tal vez Selena Quería Quería Cogérselo Y Batman Dijo No Soy venganza Dice Soy vegano Soy vegano Soy vegano Yo no como carne De gato Dice Yo no como gato Dice Yo como verduras La música La música Está bien chida Las escenas De acción De acción De peleas Están buenísimas Todo el pedo De Riddler Inundar la ciudad Excelente Para mí Para mí me encanta El Riddler Porque Tiene todo Se lleva a la par Con Batman Inteligencia Lo que me gustó Batman Lo venció Realmente no le ganó En ese aspecto Y ese no es Mi Batman Batman gana Gana siempre Pero es que tu Batman Llega al final de la peli Es el pedo Llega al final Y pues sí En general está chido Pero Estaría chido Que ahora que hay Otro Joker Que exploraran este tema De que el Joker No tiene un origen El Joker No es una persona Este Y a lo mejor Agarra Este Ajá Pues es que hay un Hay un Este Es que al final Al final Lo recitan O sea al final Recitan eso De que solamente Necesitas un mal día Para convertirte en el Joker O sea ahí Cuando están en la cárcel Recitaron esa frase No exactamente así Solamente necesitas un mal día Para Informarte en alguien A King Phoenix Y que agarren ese arco Donde El Batman Se tiene que enfrentar Al Joker Y que ni él Sabe quién es el verdadero Y es como Es que ese güey Sí sabe quién soy yo Pero yo nunca voy a saber Quién es el Joker Sí Aparte digo Va a estar bueno Porque si esos güeyes Se unen Contra Contra Bruce Y contra Batman Va a estar chido O sea Van a ser dos Contra Bueno es que también Es lo malo Cuando metes demasiados Villanos A ver qué A mí me da curiosidad Porque no sabría Qué rumbo Debería de tomar La serie Que de hecho Que de hecho también Dijo el director De que sí El güey que sabe Final es el Joker Y sí es este actor Pero no me siento Comprometido A que la siguiente Parte de esta saga Tenga que ser Con el Joker Ya está confirmado Va a haber secuela De hecho lo que he escuchado En entrevistas con Pattinson Fue de que le gustaría O por ahí Se ha peloteado la idea La corte de los O sea el siguiente villano Que está chido O sea me gusta Que exploren Porque Batman Es como el hombre araña En el sentido Que tiene un chingo De villanos Y son villanos interesantes Entonces Pero es una buena oportunidad Para ver a alguien Que no sea Una octava manera Del Joker Que ya hemos visto Muchas Y es como Tenía chido Sí Tenía chido Algo nuevo Ya es que el Joker Está cabrón Clayface Tiene muy buenas historias Justamente salió Una de Y creo que esta Se parece mucho A la de Halloween Más o menos Más o menos Como este misterio De esa parte De detectiva Y todo eso Fíjate que Que esta pelea Esa película De la de Hosh Quedaré muy bien Con esto Pero ahí también Sale el Rittler Más o menos Es lo mismo Es lo mismo Con un plot Y raro Que no me gustó Ahí Hosh Se engañaron Fíjate que la del Fantasma Hubiera estado También buena O sea llevarla A la planción Estaría buena O sea Estaría chido Pero por el que existe Que salgan de su Joker Baby Sí Es que Esa es Mucha de la influencia De Nolan ¿Sabes? Como que Él puso Porque el Joker Siempre fue Muy popular Y todo eso Pero cuando salió Hitler De pronto el Joker Se volvió el pedestal Y yo creo que lo quemaron Porque yo me acuerdo Que en los últimos cómics Luego también mi hermano Y yo estamos platicando de eso Bueno sacaron Batman Metal Y el Batman que ríe Y es como Agarrar el concepto Del Joker Y Ay sí Vamos a meter al Joker En todo Wey Joker es esto Y ahora qué tal Si Batman es Joker Tú eres Joker Él es Joker Hay otro Joker Joker para ti Joker para él Joker para ti Entonces yo creo que sí Es como de Ah ok Porque de hecho Yo la neta Cuando oí que iba a ser El villano El Riddler Al principio Solo tenía en mi mente A Jim Carrey Jim Carrey Cómo va a funcionar Pero ya luego lo ves Y es como Ah ok De hecho me gustó mucho La actuación de Paul Dano No sí Es buenísimo Está muy bueno Ave María En esta parte Se me quedé como así ¿Por qué más Más se quedó? Es que se ve todo Lo grito O sea Pensar que el villano Todo el que había hecho Tanta cosa tan cabrona Está bien Se parece una mía Está todo zapeable Sí Se ve Sí La neta es como No sé Cómo te digo Ya después de máscara Como que dijo No sé Fíjate que me hubiera gustado Me hubiera gustado Que Batman entrara ahí Un buen madrazo Si pesaran Somos iguales Un huérfano Pues bueno Anda Como entró Batman Cuando agarraron el Joker A ver esto Ya Putazo La gente no comienza Por la cabeza Pero hay que dar Turdido Y no puedo contestarte Lo que dicen Es bien cabrón Es que la neta Es que bueno Es que también Hasta era padre Porque justamente Hablando de esta escena Lo más chingón era Porque supone que lo chingón De Batman Es que le asustaban Todos están cagados de miedo O sea Me acuerdo Hasta la gente Se disfrazaba de Batman Para asustarlos Y todo eso Y el guasón Y al guasón Le valía tanta verga Así como Ay si eres tú Eres tú Estás aquí Es como A ver Pues la neta Espero que no Para la neta No espero que no Ocupen al guasón Para la siguiente Estaría chido Que esperaran otras cosas Porque como que ya Mucho guasón Hay cosas más Sí Aparte Porque ya tenemos A Heath Ledger Que en paz descanse Y tenemos A Joaquin Phoenix Y ya Yo lo contaría A Jared Leto La neta Lo siento Bueno Sí, lo pobre Jared Pero pues Salió En la de En la de La Liga de Justicia Versión Extendida De Janine Ah, es cierto Ah, pero es que Pues mi hija Es que no Jared Leto No lo sé Es una mamá Mira, vamos a verlo Como Morbius Tal vez es un buen Morbius O sea Igual Es un buen Villano Igual es un buen Villano De Spiderman Como lo fue El Wittred Igual O sea Como El Wittred Es bueno O sea Es que podría ser Pero ¿Sabes cuál es El único pedo? Para ser un buen Villano de Spiderman Tiene que estar Spiderman Por eso Menos no es un buen Villano Ay, me dibujé La boquita Al revés Me dibujó Al revés ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan serio? Cuando me salga A huevo A huevo Ahorita van a ver esto Yo veo feliz Haciéndome la boquita Ya el Héctor Llora en su silla De ver esto Ay no Vuelcate la mano Así así Sí, pero esperemos Que sea algo más interesante Ándale Cállate Yo hazlo Yo hazlo así Ajá Ajá No mames Qué carajo Pues mira Esperemos que La siguiente está buena Porque ya vimos Que igual Las secuelas A veces son buenas Como la de La de Nolan Espero que no sea La que sigue Es Morbius ¿No? En unas semanitas Yo creo que sí Eso, Sonic ¿Cuál llega? Ay, Sonic Sonic gigantes ¿No? Ni idea Sonic ¿Qué va primero? Sonic sale el primero Si fue es de abril Sonic sale el 8 de abril Y Morbius sale Ah, no creo que Morbius Es primero Porque ya vino Yared A dar conferencia Aquí en México Ah, siento que el escorpión En un lado le dijo A ver, di esto Ya Sí, Morbius sale Morbius sale el 1 de abril Y Sonic una semana después No mames, güey A ver, Sonic Sonic la tiene difícil, eh Sí, güey Nah, Sonic la ganó ¿Te creerías una monja de Batman? No, no, no Morbius No, pero mira Yo hasta estoy pensando Aplicar la caribeña Con Morbius La neta Es que me hace unas cosas Para comer palomitas Pero neta No le tengo nada Nada de fe O sea, yo quisiera saber Nada más la escena Post-créditos y ya O algo así Como con Venom Como con Venom Sí Sí, que al final Solamente vi la escena Post-créditos de Venom Que fue una gran Que no acabó en nada Exacto No, no Hay que dejar su cosita ahí Sí Creo que a veces A veces No se está pensando Estos cabrones De los peregrinos Que cagan Que cagan Está chida Al final Final de Batman Que dice Nada más Bien Y es como de Ah, mira Nos está diciendo Que qué verga Si seguimos Pero que según Puedes entrar En esa página Si Puedes entrar En esa página Y jugar No sé qué madres Si te Entras a la Página del Rata Alada Y te ponen El Riddler Te pone acertijos Exactamente Ese güey Exacto Ese actor Que está ahí El Riddler Les contesta a todos Así que vayan Ah, qué chido Que sea chamba Bueno, ya acabó Ya acabó la película Pero tu chamba sigue Eso lo vamos a ver Eso lo vamos a ver Hoy en el En el Live con David Vamos a entrar Al otro lado ¿Verdad, David? En fin De Rata Alada Rara, Lara Pues Mario Dile Ni porque hoy es lunes Hoy es lunes Qué bueno Qué buena Qué buena película Amigos Vayan a ver De Batman Si no la han visto Si no la han visto Y tengan 3 horas Ah, bueno Ya se lo despoileamos Bueno, igual Y vuelvan a ver Si les gustó Si les gustó Pues vuelvan a verla Ya saben que Si algo les gusta El dinero bota Así que si quieren ver Qué funcione Esta madre Vayan y verla otra vez Una última pregunta La volverían a ver No No Bueno, sí la vería otra vez Pero luego Ahorita ya como Es que era lo que decían Hace rato Spider-Man Si era más como un dulcecito Esta es Si es este Un platillo A lo mejor que Si lo pides Te tienes que esperar En lo que te lo preparan En que tienes que llegar Con hambre O sea Tienes que setearte Tú más Tienes que ya con ganas Tienes que ya con ganas No, no Así que no No en un rato Después que se pase Esta película Cuando salga en el 5 Cuando salga en el 5 Bueno, sí No, tampoco tanto Pero Sí Igual Si me compro el Blu-ray Sí ¿Me compras el Blu-ray? Ok Ah, no Ese sí no lo sé No creo yo Que salga en algún En un lugar de streaming Igual la vuelvo a ver Javi sí Oh, sí Mi primo se compra el Blu-ray Y la veo así En calidad mamalona Aquí Sí Muy bien Yo No No, sí Tal vez Vayan a ver un chart Vayan a ver un chart Esa traducción Nadie Nadie dijo nunca Vamos a ver un chart Porque no la he visto Ya me voy a esperar Que salga en un servicio Nos vemos en el siguiente episodio De Xeno Show Donde tal vez Y solo tal vez De Batman Deleite con su De Batman Exacto De Batman crezca Y ya no se ha vengan Yo conozco Que en la secuela Robert Pattinson Le dejan el hijo Ah, no Le dejan el hijo Deja 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 Deja